Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Marvel soy un dibujante. Capítulo 421 Rey del Caos Inframundo Es imposible, todo, Hades. La voz más aguda de Mepisto resonó en este espacio oscuro e independiente. Lo que apareció frente a Mepisto fue una escena de matanza como un purgatorio con cadáveres por todo el campo, con innumerables bajas. Tus palabras no cuentan, tienes que lidiar conmigo, date prisa y abre el espacio de diferentes dimensiones o te golpearé de nuevo. Goku, que salió de la boca de Uzumaki, estaba insatisfecho y gritó. Escuchó gritar a Mepisto cuando entró corriendo. Era un poco molesto como el hígado y los pulmones de un burro. Aunque Goku era relativamente simple, no era estúpido y realmente estaba golpeando Tofus y no podía ver la trampa simple. Sin embargo, entró con el coraje de los maestros del arte. Esta es también la razón por la que Goku quiere luchar con dos contramedidas. Tan pronto como terminé de hablar, vi cadáveres por todo el suelo. Las formas de vida como serpientes con nueve cabezas, balrocs ardientes, esfinges, dragones voladores con dos patas, etc., parecían no ser de tamaño pequeño, como la vida en el inframundo. Todos yacían en el suelo lleno de sangre. ¿Eh, lo mataste? ¿Y puedo hacerlo y aún necesito que me llamen? Maldita sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Hades está en guerra con la gente? Mepisto corrió rápidamente por el camino, viendo cadáveres de un vistazo, y pronto llegó a un palacio que parecía ruinoso y reducido a ruinas. Adi 233. Infierno. Salga. ¿Con quién estás peleando? Gritó Mepisto mientras ojeaba las cosas para ver si podía encontrar una pista. Sin embargo, después de un tiempo, su rostro se puso muy feo, caminó hacia el centro del salón principal y encontró a una mujer muerta. Explicándole a Goku quienes se reunieron. Esta es la reina del inframundo. Está muerto. Es realmente terrible. Incluso el anciano no alcanzó este nivel cuando estaba vivo. ¿Hades lucha contra el otro lado más lejano? En este momento, Goku no pidió enviarlo de regreso, pero también buscó debido al cambio repentino, lo que hizo que Mepisto pareciera diferente. Miró a lo lejos con los ojos, escaneó los alrededores y dijo con una mirada extraña. No, no hay seres vivos aquí, todos están muertos. Es absolutamente imposible. Hades, como señor de la muerte y señor del inframundo, también es considerado la vanguardia de los dioses, sin mencionar que él y Zeus son hermanos, ¿cómo podría morir? Al escuchar esto, Mepisto inmediatamente negó que si no pudiera vencer a Hades desde el punto de vista de la fuerza, ese personaje moriría. Pero en tal situación, incluso la reina de Ming murió y ¿cómo explicar esto? Ger, de repente, el cerebro de Mepisto brilló, como si estuviera pensando en algo. No hay ninguna razón por la que otras dimensiones no sepan qué pasó con el inframundo, y el movimiento es tan grande. Mepisto de repente encontró una anomalía, hasta ahora los señores de otras dimensiones no han aparecido. El movimiento entre él y Goku no fue pequeño, aunque a los señores no les gustaba salir del dominio, pero no hubo miradas mágicas, lo cual era muy anormal. Los pocos dioses que siempre habían estado en desacuerdo con él deberían haber salido al ridículo. Mepisto salió corriendo del inframundo y entró en el reino Shura de al lado, cuanto más pensaba en ello, peor estaba. El sangriento consistía en un mar de sangre e incluso su viejo ceño con frecuencia. Goku salió tan pronto como entró, su rostro estaba pálido a primera vista. Este es el caso en varios dominios. Se desconoce el paradero del dueño del dominio y todos sus subordinados no tienen un lugar donde enterrar. El rostro de Mepisto no tenía idea de cómo expresarse, y el miedo desconocido parecía estar presionado contra él por una montaña imponente invisible, llegando lentamente al último reino. Aquí es donde se encuentra el rey pesadilla y su fuerza no es sobresaliente. Con solo escuchar su nombre, sabrá que sus habilidades generalmente no se revelan. Aquí es donde se encuentra el rey pesadilla y su fuerza no es sobresaliente. Con solo escuchar su nombre, sabrá que sus habilidades generalmente no se revelan. Mepisto y el rey de la pesadilla son muy cercanos, ambos son siniestros y astutos. Al ver la somnolencia de Mepisto, Goku, que estaba ansioso por regresar, inmediatamente lo arrastró a la dimensión de los sueños. Sentir. Lo que era completamente diferente de antes era que el reino de la pesadilla no parecía una montaña de cadáveres, sino más bien árido y vacío, sin humanos. El rey de la pesadilla siempre ha estado solo, sin subordinados. Goku miró a su alrededor y descubrió que no había signos obvios de pelea aquí. Hay personas vivas y puedo sentir algunas auras poderosas. Al escuchar esto, Mepisto llamó inmediatamente al rey de la pesadilla y se adentró en el interior para ver muchos edificios extraños a su alrededor. A algunos de los pilares de piedra les crecieron dientes biológicos, que parecían muy horribles, lo que abrió los ojos de Goku. No, Mepisto, finalmente has vuelto. En el centro, había un hombre con medias de color verde oscuro, cabello desordenado y rostro pálido. El rey de la pesadilla, ¿qué está pasando? ¿Por qué los otros señores no pueden encontrarlo? Después de ver a Mepisto, se sintió aliviado y finalmente había una persona viva que estaba muerta. ¿Qué debe hacer? Ellos, Soplan, Er, al escuchar esto, la expresión del rey de la pesadilla cambió drásticamente. Antes de que terminara de hablar, de repente fue atravesado por unos tentáculos negros. El corazón rojo sangre fue colgado y toda la persona se suavizó. ¡Sálvame, Mepisto, Mepisto, sálvame! El rey de la pesadilla extendió la mano y lloró amargamente, con los ojos llenos de desesperación. Este cambio repentino inmediatamente los asustó a los dos. El grito de ayuda del rey de la pesadilla hizo que Mepisto retrocediera y retrocediera, pero la relación entre los dos no era tan profunda. Vi a un hombre vestido con un disfraz de samurái, un collar de cuentas rojas alrededor de su cuello, un casco dorado y ojos escarlata saliendo de las sombras detrás del rey de la pesadilla. En el momento en que vio el rostro de esta persona, Mepisto soltó en estado de shock. Señor del caos, Tianjin Wenxin, ¿dónde estás? Las cosas de hoy pueden describirse como giros y vueltas, y las fuertes tormentas lo hicieron refrescar frenéticamente sus tres puntos de vista, y los cambios repentinos siguieron como una cita. La llegada de Blase se había esperado durante mucho tiempo, incluso si se hiciera la intercepción a mitad de camino de Ulquierra, algo parecía ser Saiyajin, y más aún, realmente no podía vencerlo. Finalmente, aprovechando la situación, fue arrastrado al infierno y quiso unirse a otras personas en una ola, pero todos desaparecieron. Mepisto juró que el número de conmociones actuales supera con creces el número de conmociones de su vida. La persona que mató al rey pesadilla fue en realidad Tianjin Wenxin. Tianjin Wenxin pertenece al sistema de dios Dongying, y el jefe principal es Amaterasu, y su presencia personal es relativamente débil, sin mencionar que su fuerza también es la base de la existencia. ¿Cómo podría matar al rey de la pesadilla algo como de costumbre? Lo más importante es que Tianjin Wenxin se ve extraño en este momento y sus extremidades son todas afiladas como tentáculos negros. La mente osca de Mepisto no podía moverse y no podía entender la escena incluso si probaba su cerebro. Mepisto, ya eres el último dios alienígena. Tianjin Wenxin apretó directamente el corazón de la pesadilla y dijo con una sonrisa. La oscuridad sin fin, el caos antes de la creación del mundo, para enfrentar el caos, todos ustedes son sacrificios. Capítulo 422 Capítulo 422 Padres y dioses. Tú y tu fuerza es imposible para hacer esto. Hades es el hermano de Zeus. No tienes miedo de que Zeus venga a ajustar cuentas si lo matas. Mepisto dio un paso atrás inconscientemente. Él, que siempre había sido insidioso, ahora estaba un poco aturdido. Si fuera cierto como dijo Tianjin Wenxin, entonces él sería el último dios en otra dimensión. Esto es realmente divertido en el pasado. Pero la situación actual no es como dijo Tianjin Wenxin. Falta uno, faltan dos, faltan ambos y el último todavía está muerto. Esto le hace no afrontar la realidad. Hablando de Zeus, Mepisto lo reprendió severamente como si tuviera columna vertebral. Te aconsejo que te rindas al Olimpo lo antes posible. Zeus no es fácil de provocar. Liberen rápidamente a los otros señores que están desaparecidos. Zeus es el principal padre celestial de los dioses griegos, y los dioses malvados como Mepisto y Zeus no son buenos amigos, pero debido a la fuerza de Zeus, está un poco envalentonado para enfrentar. Si el dios padre se subdivide en terceras clases, las clases media e inferior son los señores del infierno, Plutón y otros, y las clases superiores son Odín, Zeus y Domán. La fuerza de Zeus no debe subestimarse, y Odín está igualado, jugar a Tianjin Wenxin es como una broma. Aunque Hades no está en contra de Zeus, después de todo es un hermano. ¡Definitivamente obtendrás venganza por matar a tu hermano! ¡Ja ja ja, Zeus! Tianjin Wenxin se echó a reír como si hubiera escuchado un chiste y dejó que Goku, por un lado, murmurara. ¿No es gracioso? ¿Por qué no entiendo nada? Lo siento, no soy una persona terrestre en este mundo, Zeus es muy fuerte. Parece Mepisto, ¿todavía tienes un ayudante? No, no tengo ese compañero. Goku se resistió inmediatamente a tales palabras, bromeando sobre cuando se convirtió en su amigo. Tianjin Wenxin lo miró y no lo reconoció, por lo que ya nos molestó en prestarle atención, y la comisura de su boca frente a Mepisto se levantó en el ángulo máximo, lo que parecía irritar a la gente. Aplaudió y se burló. Si quieres verlos, entonces nos vemos. Roto. Roto. Justo después de que cayera el fuerte aplauso, varias figuras aparecieron de repente en las sombras detrás de los pilares de piedra circundantes. Hay hombres corpulentos con la parte superior del cuerpo, luchadores con armaduras y personas con capas negras que ciegan la cara de la gente. Varias personas lo rodearon directamente, mirando a Mepisto con ojos rojos, inexpresivos, pero exudando un aura aterradora. Hades, el rey Shura y Mepisto estaba tan asustado que hundió la cabeza en su túnica. Frente a él había una barba carmesí, la parte superior de su cuerpo, sus ojos llenos de luces eléctricas azules y su mano crepitaba y exudaba un rayo aterrador. Zeus, ¿por qué está Zeus aquí? ¿Qué has hecho? Mepisto se rascó la cabeza frenéticamente y gritó histéricamente. Todos los dioses aparecieron sin solo Zeus. Incluso Zeus está siendo manipulado, así que me retiraré lo antes posible. Mepisto no quería prolongarse más, solo quería escabullirse y convertirse en una sombra para escapar al vacío. Es un sueño querer correr, Zeus. Zeus movió cuando escuchó el sonido, el trueno aterrador en su mano asomó directamente al vacío y el relámpago abrumador estalló salvajemente en las dimensiones infinitas. ¿Qué? Al momento siguiente, después de un grito, Mepisto fue expulsado del vacío y todo su cuerpo quedó negro y quemado por la electricidad. Eh, Mepisto, si conoces el poder de Zeus, debes saber que no puedes huir. Tia Jin Wenshin avanzó hacia el cuerpo de Mepisto, sus tentáculos atravesaron directamente sus extremidades y clavaron al suelo. Dijo condescendientemente. No puedes imaginar cómo llegué a ser así. Dijo condescendientemente. No puedes imaginar cómo llegué a ser así. Después de una pausa, pensó en algo ridículo y dijo con orgullo. Esto se debe en gran medida a Odín. No puedo aprovecharlo sin él para amenazar al dios Skurm, y Zeus es un tonto. Utilicé al hijo de Ares, Alex, para acercarme a él. Zeus, que adoraba demasiado a este niño, fue atacado con éxito por mí. Después de hablar, se echó a reír. Nunca pensé que el plan sería tan sencillo. La tierra con Zeus sería algo en su bolso, y los nueve reinos también podrían tomarla. Odín es sólo un anciano que se ha mostrado reacio a terminar. ¿Qué estás pensando? Dijo Mepisto con voz profunda. No esperaba que Tiagin Wen-Shin, a quien siempre se ha pasado por alto, presentara un plan tan detallado. Estos métodos le hicieron sudar la frente. Por supuesto que es devolver todo a la nada antes de la apertura y... ¿Lo has hecho? ¿Puedes abrir el canal de diferentes dimensiones? Parece que eres tan fuerte que creo que puedes celebrar una conferencia de artes marciales y venir a discutirlo. Y eres demasiado cruel, ya lo golpeaste así y lo dejaste ir. En ese momento, Goku, quien había sido dejado a un lado por otros, intervino y dijo que no entendía de qué estaban hablando las dos personas, pero aún así se lo recordó desde su corazón. Tiagin Wen-Shin. Punto punto punto. Mepisto. Punto punto punto. Un grupo de dioses y padres. Tan pronto como dijo esto, el aire se solidificó instantáneamente, la audiencia se quedó en silencio y todos miraron a Goku que se rascaba la cabeza. Mierda. Idiota. Idiota. Mepisto tenía muchas ganas de llorar. ¿Por qué es gracioso que Igno esté en línea? ¿Qué tipo de reunión de artes marciales se menciona en algo tan serio y pesado? ¿Eres realmente estúpido pero finges ser estúpido? Él quiere destruir el mundo terrestre, destruir el universo, ven y sálvame, salgamos a rescatar a los soldados. Y cero. Ahora resulta que vas a destruir la tierra. Nunca lo aceptaré. El reflejo condicionado de Goku después del aturdimiento fue el mismo, y gritó directamente, lo mencionado antes, el caos es un poco incomprensible, pero aún sabe que puede destruir la tierra. Para Goku, que ha estado salvando al mundo durante todo el año, esto se ha convertido en un hábito y su rostro inmediatamente se vuelve solemne. Date prisa y detente, eso, Tianjin Wenxin. Ja ja ja, ¿qué estás? Atrévete a decirme que pare. Tianjin Wenxin se burló con desprecio y sus ojos estaban llenos de desprecio. Fue ignorancia que las criaturas inferiores que no sabían de dónde venían se atrevieron a resistir. A decir verdad, Mepisto, mientras los dioses que sean asesinados por mí, sus habilidades serán absorbidas por mí, y las almas muertas de todas las cosas en la tierra provienen del reino de la muerte. El reloj inteligente de ella salió de la jaula de Odín y ofreció directamente el reino de la muerte. Tianjin Wenxin pareció interesado, volvió a aplaudir y dijo, los dioses muertos son para mi uso. Más tarde, Mepisto vio al rey pesadilla muerto repentinamente enderezarse y ponerse de pie, con una expresión en su rostro con el otro padre celestial. Y Tosi Tosi estaba estupefacto. Con tal operación, no es de extrañar que los señores hubieran desaparecido y todos estuvieran muertos y resucitados. Tianjin Wenxin estaba muy satisfecho al ver los ojos grises muertos de Mepisto. Después de vislumbrar que Goku todavía estaba allí, se veía muy desagradable e inmediatamente emitió un sonido. El rey de las pesadillas, arrastralo a las pesadillas y al miedo sin límites. Capítulo 423 Capítulo 423 Los padres de Goku La imagen es la asamblea teológica. El rey de la pesadilla, arrastrándolo hacia el miedo ilimitado, realmente salta sobre el rayo Joker. Las palabras de Tianjin Wenxin estaban llenas de desdén por Goku, y casualmente falleció. Aunque el rey de la pesadilla no es bueno en fuerza, también es el dios del cielo, y una criatura humilde en la zona muerta todavía está atrapada en su mano. La pesadilla levantó las manos y el creciente mar negro de poder divino abofeteó y golpeó a Goku. ¿Para hacerlo? Solo a mi gusto. Tan pronto como Goku entró en estado de lucha, se volvió un poco confundido y trató al enemigo con seriedad, frente al poder del océano, arrojó varias bolas de energía dorada. Retumbar. Varias bolas de energía se estrellaron contra el mar negro como guijarros, y al momento siguiente de repente se expandieron y estallaron en interminables ondas de choque, destruyendo el poder divino de la oscuridad. 23. ¿Qué? Al ver esto, Tianjin Wenxin pareció sorprendido y eliminó el poder divino del rey pesadilla de un solo golpe. Esta persona también era el poder de Dios Padre Celestial. Sin embargo, al instante siguiente, se sorprendió aún más. Después de que Goku arrojó la bola de energía, se convirtió en una luz dorada, arrastró una larga llama de cola hacia el rey de la pesadilla y golpeó la cara del oponente con un puñetazo. Estallido. El rostro del rey de la pesadilla estaba directamente distorsionado y deformado, su boca se inclinó en la dirección de la atracción y salió volando como una bala de cañón, estrellándose contra los pilares de piedra en la distancia, y la grava cayó como una lluvia torrencial para enterrar su cuerpo. Tianjin Wenxin vio la pesadilla de que no se había levantado en mucho tiempo y parecía estar inconsciente. Murmuró para sí mismo. Esto es, el rey de la pesadilla fue derrotado con un solo movimiento. Al girar la cabeza para mirar directamente a Goku, al ver la guerra ardiendo en sus ojos, no pudo evitar entrar en pánico. Tianjin Wenxin grito. Es un desperdicio, Hades, Ares, ve y mátalo. Hades es un calvo de mediana edad, para ser precisos, un peinado mediterráneo, una capa roja y una armadura gris. Ares es el hijo de Zeus. Es una armadura de guerrero. Tiene un carácter fuerte y agresivo. Es un gran experto en combate cuerpo a cuerpo. Es competente en el uso de todas las armas, incluidos cuchillos, espadas, lanzas, hachas de batalla, dagas, pistolas y otras armas blancas y modernas. Brazos. Estrictamente hablando, él no es el dios del cielo, sino el dios de segunda generación como Thor. Los dos tienen la misma fuerza y ni siquiera han dado un paso hacia el umbral de los dioses, pero tienen una capacidad de superregeneración y un daño regular rápidamente. Recuperar. Después de escuchar la orden, los dos corrieron hacia adelante sin dudarlo. Para ellos, obviamente tenían su propia conciencia, pero sus cuerpos movían sin seguir la orden. Al igual que una marioneta, debes aceptar emitir un sonido. Como señor del inframundo y señor de la muerte, Hades golpeó una ola de muerte con un puño, y todo lo que hizo se descompuso y desapareció. Goku frunció el ceño e inmediatamente lo esquivó, se acercó a Ares y lanzó su látigo. Con un bang, se desmayó cuando el rey pesadilla corrió hacia la calle. Goku en el superjuego 1 tiene un poder aplastante sobre el débil dios padre. Por otro lado, Goku y Hades empezaron a lidiar entre sí. Me perseguiste y condujiste en círculo hasta que Tianjin Wencheng ya perdió la cara. Basura, todos ustedes, aplústenlo en diez mil pedazos. Ante la situación de no clasificar según el guión, Tianjin Wencheng estaba muy molesto y gritó. Ante la situación de no clasificar según el guión, Tianjin Wencheng estaba muy molesto y gritó. Tan pronto como se oyó la voz, varios padres celestiales se miraron y saltaron hacia Goku sin decirle una palabra. Además, una gran cantidad de criaturas extrañas aparecieron en las sombras, todas exudando un aura poderosa, algunas como mantis, como el gigante Sasori, como pulpos con forma humana y algunos dientes tipo Uzumaki con bocas grandes, la apariencia de la fibra es escarlata. Rojo. Pieles, etc., de todos modos. Estos son los dioses supremos entre los extraterrestres masacrados por Tianjin Wencheng en el universo, todos poseedores de poder divino, o los dioses celestiales inferiores. Aún no ha terminado, todas las criaturas espaciales en diferentes dimensiones escucharán mis órdenes y rodearán a este blasfemo. Tianjin Wencheng levantó la mano en alto y la majestuosa voz del emperador resonó en el reino de los sueños. En poco tiempo, innumerables ejércitos de criaturas alienígenas surgieron de la intersección. Retumbar. El grito resonó en el cielo y el rugido de la bestia sacudió la tierra. Los dragones de dos patas, balrocks y perros del infierno de tres cabezas originalmente muertos se metieron en el reino de los sueños, sus ojos estaban llenos de sangre y corrieron frenéticamente hacia Goku, deseando arrancarles la carne, tragarlos y devorarlos. Frente al asedio de monstruos y dioses en todas direcciones, Goku no entró en pánico ni tuvo miedo sino que mostró una expresión feliz y emocionada, apretó los puños y gritó. Vamos, Super Saiyajin 2. Tan pronto como la voz cayó, la masa de aire circundante se expandió bruscamente, arrastrando partículas de polvo, la arrogancia cambió y se volvió como un chorro, el cabello se volvió más erguido y todo el cuerpo apareció irradiando un rayo, durante el crepitar, aparecieron chispas eléctricas con mayor frecuencia y violencia, acompañadas de un aliento abrumador que se elevaba hacia el cielo. Un aura tan magnífica está llena del reino de los sueños, y las espaldas de todos no pueden evitar que crezca un escalofrío, que es pesado y asfixiante. Algunas formas de vida débiles comenzaron a respirar rápidamente, y el impacto del nivel dimensional hizo que sus cabezas se arruinaran y todo el cuerpo quedó horrorizado. —¿Puedes transformarte? —Mepisto preguntó aturdido. —¿Es muy popular transformarse ahora? —Ulquierra puede cambiar tres veces y esta persona también puede cambiar. —¿Es posible que también sea tres veces? —Esto es realmente correcto. —Goku todavía tiene Super 3 sin salir. —Super 2 le basta para afrontar la situación actual. —Mepisto adivinó si tenía que considerar el poder de la transformación y se sintió increíble. —Al otro lado del campo de batalla, Goku le mostró a Kamui. Solo escuchó un estallido de gritos y un sinfín de llamas doradas brotaron de su cuerpo. Desde la distancia, parecía un pequeño sol que se agitaba y un impacto aterrador se extendía en todas direcciones. ¿Qué? Las formas de vida extradimensionales que corrían como una marea de vida parecieron ser aniquiladas, y no hubo resistencia a una arrogancia tan terrible, y finalmente desaparecieron como si vieran la luz. Los padres y dioses celestiales que se apresuraron fueron los primeros en estar entre ellos, luchando duro en el anillo de impacto parecido a un océano, unos 4,6 cuartos se retiran con un fuerte apoyo pero algo de perseverancia no cae, e incluso las nupes son ligeras y ventosas. Cuando Tianjin Wenxing miró directamente a la escena, quedó atónito por la escena frente a él. El dios padre celestial nativo, el dios supremo alienígena y las formas de vida extradimensionales suman un total de miles de ellos, y parece un enjambre de insectos. Pero ahora, solo un puñado de personas permanecían en el lugar. En cuanto a los demás, los mejores no murieron en coma y fueron arrojados a la calle, casi sin encontrar cenizas. Al ver esto, Tianjin Wenxing lo regañó enojado. Es realmente basura, un montón de basura. Zeus lo matará. Al final, Tianjin Wenxing solo pudo dejar que Zeus acabara con Goku, y ahora comprende que esta persona es un obstáculo o un obstáculo que puede destruir el plan. Capítulo 424 Capítulo 424 La guerra del padre celestial Solo hay unos pocos dioses celestiales nativos en el campo. Hay que decir que los dioses de la tierra siguen siendo algo poderosos en comparación con los dioses supremos alienígenas. Todos son dioses destacados que pueden sobrevivir al ataque de Goku en pantalla completa. A la vanguardia está Zeus de los dioses griegos. Toda la persona parece un león. Ya no depende de la parte superior del cuerpo, sino que en el impacto, se llama a un conjunto de armadura de batalla de color blanco plateado para abrir el escudo divino hasta el final. El mundo no cambió su rostro, como si el viento fuera demasiado ruidoso. No es el ataque de pantalla completa de Goku. Mire los harapos de los dos dioses celestiales Hades y del rey egipcio Osiris detrás de Zeus. Se ven muy avergonzados y se puede ver que la brecha entre los padres celestiales en realidad no es pequeña. Solo tres padres celestiales seguían de pie frente a Goku, y los demás se desmayaron. Esos pertenecían a los padres celestiales inferiores. Eres tan fuerte que mi sangre está a punto de hervir. Goku dijo con sinceridad, pero a los demás les suena muy pretencioso, antes de ser coautor, ¿lo consideraban un novato? Con sus ojos recorriendo el pasillo, Zeus zumbó y dijo, Eres el humano más poderoso que he visto en mi vida. Ve a Odin. Solo él puede salvar al mundo. ¡Qué tontería, Zeus! Tiajinuenshin lo regañó con tristeza cuando su rostro estaba insatisfecho. 21. Mátalo. Zeus quiso resistir, pero no pudo evitar tomar directamente el trueno en su mano y lo arrojó directamente. El trueno es un arma de lanza de energía que parece un rayo. Es poderoso en la mitología. En realidad, esta arma se puede comparar con Odin Shinsen. Por supuesto, Goku no lo levantaría con las manos desnudas, pero rápidamente lanzó algunas ondas de luz para saludarlo, pero no esperaba que el trueno se rompiera directamente y comenzara a avanzar como un bambú. Gritar. La luz azul brilló en el cielo y la mejilla de Goku se frotó y manchas de sangre salpicaron con un sonido de pollitos. Es peligroso, es peligroso. Goku tocó la sangre de su costado y dijo con miedo persistente. Tu arma es realmente rápida. Ante los elogios de Goku, los párpados de Zeus saltaron. Si este tipo sabía lo que estaba haciendo, sentía como si una persona estuviera charlando. Después de levantar la mano, Tundera automáticamente volvió a su mano. Humano, haz tu mejor esfuerzo para escapar, de lo contrario no tendrás ninguna posibilidad de sobrevivir. Hades y el rey de Egipto de repente lucharon en ambos bandos, formando un triángulo con Zeus. Era el rey de Egipto, vestido con una armadura dorada, sosteniendo un cetro semicircular y amonestado con voz profunda. Después de que fueron asesinados y resucitados, todos llegaron a comprender el panorama general. El poder de Tianjin Wenxing se fortaleció con la muerte de los dioses y Zeus estaba muerto, lo que demostró que Odín no podía detenerlo. El rey egipcio se mostró un poco pesimista y recordó. Unida a todos los dioses restantes y Ingenuo, puede salir con vida. Hades interrumpió directamente, golpeando su puño. Estallido. Sonó la voz apagada, Goku la bloqueó directamente, frunció el ceño y dijo. ¿Se acabó todo cuando derrotes al cerebro? Por supuesto, no creo que puedas hacerlo. Hades sonrió con frialdad y el aliento de muerte en sus manos se volvió más pesado y luego se hinchó y explotó. La niebla oscura se extendió directamente, bloqueando la vista de las tres personas. Hades frunció los labios, desafortunadamente esto está muerto. Lo siento, todavía estoy vivo. Tan pronto como se oyó la voz, una luz dorada brilló como un sol abrasador, y el guardia disipó la niebla negra. La luz dorada se abalanzó sobre él, Goku golpeó el abdomen de Hades con un fuerte puñetazo antes de que pudiera reaccionar y lo siguió mientras salía volando. Boom, boom, boom. Aprovechando la confusión de Hades, Goku se convirtió en un martinete humanoide y lanzó un ataque frenético parecido a una tormenta, rugiendo sin cesar. Aprovechando la confusión de Hades, Goku se convirtió en un martinete humanoide y lanzó un ataque frenético parecido a una tormenta, rugiendo sin cesar. Al final, ambas manos se levantaron en alto y la energía de la luz dorada se volvió cada vez más intensa con las chispas eléctricas y los puños se juntaron. En el siguiente aliento, un par de puños y un montón de puños se estrellaron repentinamente. Auge. La tierra en el dominio de los sueños se balanceaba como diez mil bestias, y de repente se abrieron densas grietas en forma de telarañas que se extendieron por todas partes, como si de repente se formara un tianken golpeado por un meteorito. Y este humano y el rey egipcio miró a Goku volando en el aire. No podía hacer frente a la velocidad en este momento. Esto es demasiado fuerte. Zeus dijo en secreto. Es realmente bueno. Aunque esta persona parece inocente, no es nada ambiguo en la pelea, sabiendo que será rápido y cruel. Al momento siguiente, los dos se apresuraron hacia arriba, el trueno repentinamente estalló en los oídos de Goku, las manos subconscientes cruzaron un bloque y las llamas doradas estallaron para competir con la cámara de rayos. El rey de Egipto tocó el cetro semicircular que tenía en la mano tan rápido como un rayo, y el infinito poder divino golpeó como olas. Ante el ataque de los dos, Goku avanzó sin prisas y estallaron dos kiblas. Retumbar. La tormenta de energía rugió alrededor del mundo como una bestia violenta, y las ondas de choque que se extendieron en todas direcciones sacudieron el reino de los sueños, y el espacio frecuentemente se agrietaba como vidrio con grietas oscuras y profundas. Ya sea Dios Padre o Goku, la batalla a este nivel requiere menos energía que energía, y los movimientos engorrosos ya son llamativos. Este niño realmente podría derrotar a Tianjin Wenjin. El rey egipcio miró fijamente la figura entre el tenue humo, calculando en secreto. Incluso la larga batalla con Zeus y él no es más débil que la desventaja, y todo demuestra la fuerza de la fuerza. ¿Eh? Este y el rey egipcio descubrió que algo andaba mal en ese momento, y la figura de Goku de repente desapareció, e incluso el vistazo mágico no pudo capturar la dinámica, y la velocidad estaba más allá de la imaginación. Al momento siguiente, Anmao 637 se sobresaltó de repente, con sudor frío en la espalda y sus ojos captaron un resplandor de luz dorada en un lado. Fue Goku quien usó la transmisión instantánea para acercarse al rey egipcio, con la palma hacia arriba y una forma de disco dorado girando a gran velocidad. Goku inmediatamente lo arrojó y gritó en voz baja. Disco destructo. Tararear. Reír. El rey de Egipto mostró una mirada de horror y destructo Disco cortó su cuerpo por la mitad abruptamente. Pero esto no significa que no tenga movilidad. El rey egipcio gritó en el aire. Es inútil cortarlo, el cetro que tenía en la mano volvió a romperse. Para el dios padre, simplemente cortarlo por la mitad no es una lesión muy importante, simplemente volver a conectarlo. Resultó ser así. Al escuchar eso, Goku lanzó continuamente docenas de kiblas y los golpeó contra los dos cuerpos, arruinando la estructura. Luego, dos humos negros se convirtieron en cosas carbonizadas y cayeron del aire. Goku se rascó la cabeza con tristeza y dijo. Tío, te quedas. Lo siento, no puedo evitarlo. En circunstancias normales, no quitaría vidas humanas, pero ahora descubrió que tenía que ejercer una fuerza poderosa para hacer que el Padre Celestial, que tiene una magnífica capacidad de regeneración, saliera corriendo a la calle. De lo contrario, las lesiones comunes no pueden causar daño y no hay forma de detenerlas. Capítulo 425 Capítulo 425 Regresar al caos Ja ja ja, bien hecho, estamos muertos, no hay nada que lamentar, vamos, niño, derrótame y mata a Tianjin Wenxin. Zeus parecía un tío amable, no molesto por la humillación, pero se rió a carcajadas y satisfecho. Ahora que tiene este fuerza, todo está bien, incluso si no es rival para Tianjin Wenxin, puede escapar para unir a los dioses y destruir a los dioses malvados. Zeus ya no lanza una lanza sino que pelea directamente con Goku con una lanza. Aunque Goku tiene muy pocos oponentes con armas como esta, ha discutido con Trunks, el hijo de Vegeta, y no está demasiado ocupado. Los dos han ido y venido, en un duelo feroz como si estuvieran igualados. Es realmente una tontería, todos los dioses son una mierda. Tianjin Wenxin estaba un poco molesto. Había reunido a tanta gente para formar un ejército y planeaba invadir el mundo real, pero no esperaba que lo sirviera una sola persona. Pateó y pateó, y cuando miró hacia abajo, Mepisto ya había escapado y desaparecido. Después de una rápida mirada, descubrió que se había deslizado en la boca de Uzumaki. Mepisto es digno de un hombre astuto e inmediatamente utilizó medios para escapar cuando Tianjin Wenxin se sintió atraído por la batalla del Padre Celestial. Tianjin Wenxin lo persiguió enojado y gritó. Mepisto, ¿cómo te atreves, eh?, recordé el relato de Tianjin Wenxin. El insidioso Kaidm de Mepisto que se deslizó hasta la boca de Uzumaki no pudo ser vencido. No podía ser vencido en esta vida y solo podía ir a Asgard. Ayuda a rescatar a los soldados y llama al 666 detrás de Odín para mantenerte con vida. El objetivo de Tianjin Wenxin son todos los dioses de los cielos y, por supuesto, los dioses malignos se encuentran entre ellos. Hoy en día sigue siendo necesario un frente unido. Incluso si Odín está muriendo de vejez, no se confundirá. De lo contrario, no iría al Imperio Skuru para amenazar a los dioses alienígenas. También consideró la seguridad de los Nueve Reinos. Zeus ahora detiene a Goku, y solo Mepisto se ha convertido en la esperanza del Salvador. En este momento, es como si la paz del mundo estuviera puesta sobre él. Me encontré tan alto. Mepisto inmediatamente se metió en la boca de Uzumaki con alegría en su corazón, pero al momento siguiente, Mepisto fue pateado hacia atrás en medio de Tianjin Wenxin Wu y se arrojó en una postura como un perro rollendo mierda. Mepisto, que se levantó del suelo, estaba furioso y rugió. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, ¿tienes una opinión? Shumo de la boca de Zouyan Uzumaki sacudió su pie, dando una mirada ligeramente repugnante en sus ojos, de manera sencilla. Shumo, ¿este es Mepisto? Thor, que siguió, miró a Mepisto y dijo. En este momento, sonidos parecidos a truenos de las llanuras distantes sonaban con frecuencia, aterradoras ondas de aire se precipitaban hacia sus caras, y Tianjin Wenxin también se acercó a ellos dos en este momento. Bueno, ustedes dos me mataron. Mepisto se encogió inconscientemente tan pronto como vio a Tianjin Wenxin e inmediatamente lo persuadió. Shumo arqueó las cejas y dijo deprimido. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué Goku peleó con otros? No peleé con Mepisto, ¿qué pasa? ¿Eres Shumo? Mepisto reaccionó en retrospectiva y Thor simplemente llamó el nombre de Shumo. Después de una pausa, se apresuró a decir. Date prisa y encuentra a Odin. Tianjin Wenxin está loco por destruir el mundo, atrayendo a muchos dioses celestiales de diferentes dimensiones, e incluso Zeus está controlado. ¿Qué? Esta vez fue el turno de Thor de sorprenderse. Simplemente le mencionó esto a Shumo y nunca pensó que el asesino ya había llegado a la tierra y que todavía era un dios nativo. Eh, Mepisto, estos dos son humanos y el otro es Thor, ¿para qué crees que sirven? Tianjin Wenxin sonrió con maldad y caminó hacia los tres de Shumo. Tú, yo, Thor de Asgard, estoy aquí para juzgarte. Cuando Thor Tom blandió su martillo, corrió hacia adelante y cayó un rayo. ¿Iluminación? ¿Iluminación? Frente a los truenos y relámpagos, Tianjin Wenxin mostró una mirada juguetona sin ninguna intención de hacer nada. Pero en el siguiente instante, una figura brilló como una luz eléctrica, agarró los truenos y relámpagos de Thor con una mano y los aplastó directamente. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Zeus resopló con frialdad. Pequeños insectos. Tan pronto como la voz cayó, levantó la mano y saludó hacia abajo de repente, y un pilar de trueno azul púrpura cielo puro cayó repentinamente del vacío y envolvió a Thor. Este es el verdadero relámpago. Auge. Hacer clic. Después de que el trueno se disitó, el cabello de Thor con enfoque eléctrico se levantó, inclinó el martillo de Thor frente a él, jadeando, y dijo con cara rígida y estupefacto. ¿Me están electrocutando? Había una inductancia de poder divino fluyendo a través de las extremidades e incluso en la superficie del martillo de Thor, y el entumecimiento hizo que Thor no pudiera moverse por un tiempo. No creas que Thor se llama Thor, pero si no sube al nivel del Padre Celestial por un día, es ilusorio. Es más, se enfrenta al título de rey de los dioses griegos y dios encargado del cielo. ¿Jugando con truenos? Es solo un truco. Goku de Instant Transmission estaba deprimido. Tío, ¿por qué no peleaste? Las comisuras de la boca de Zeus se torcieron. Cuando Shomoro escuchó, su rostro se oscureció y susurró. Goku ve la situación claramente, no la prolongues más, lo resolveré si tú no lo resuelves. No, esta es mi batalla. Goku agitó su mano rápidamente y finalmente, ¿cómo podría un buen oponente dejarlo ir? Tianjin Wen-Shin miró fríamente a Shomó y Goku. No se conocían y no eran los Padres Celestiales nativos, pero uno podía patear a Mepisto con una patada y se consideraba un poco de fuerza, mientras que el otro podía luchar contra Zeus durante mucho tiempo. Algo complicado. No se puede retrasar más, Tianjin Wen-Shin dijo en secreto que el Padre Celestial de diferentes dimensiones casi está allí, y ahora quedan algunos dioses en el mundo real. Mientras sean absorbidos, el universo estará en la bolsa. El color cruel apareció en el rostro de Tianjin Wen-Shin, y vio que sus tentáculos negros de repente perforaron el cuerpo de Zeus ante el asombro de todos como un rayo. Las pupilas de Zeus se encogieron abruptamente, pero sangre negra vomitaba en su boca, ereri. Al ver esto, Goku se enojó mucho y dijo. De hecho, mataste a tu compañero. Siempre ha hablado más de matar a sus compañeros, y Tianjin Wen-Shin ha comparado a frecer con frecer. Al escuchar esto, Tianjin Wen-Shin sonrió y Shenan dijo. Compañero. Qué broma, es sólo un mero sacrificio, es mi comida, Liz Zhao. Mientras hablaba, los tentáculos negros que atravesaron a Zeus se extendieron densamente con pequeñas serpientes que cubrían su cuerpo, y luego lentamente se encogieron y encogieron hasta que desaparecieron por completo. Bienvenidos al destino de la nada, el abismo sin fin ha llegado silenciosamente. Los collares de cuentas rojas se esparcieron, la capa y la túnica se tiraron, se quitó la máscara del casco dorado y la apariencia de Tianjin Wen-Shin cambió drásticamente cuando apareció frente a los tres. La figura rápidamente se hinchó para revelar un cuerpo oscuro como un abismo, los lados de ambos brazos estaban cubiertos con púas afiladas, colmillos reales y bocas afiladas, ojos blancos y tentáculos desbordando por todo el cuerpo. ¿Y veneno? Shumo quedó desconcertado por un momento. A primera vista, pensó que era un nuevo miembro de la familia Venom. El aura horrible que se puede emitir no es algo que solo Venom pueda hacer. Soy el rey del caos y el mundo volverá al caos. Tianjin Wen-Shin gruñó frenéticamente y, al mismo tiempo, el emperador y el trueno del emperador se estrellaron. Capítulo 426 Capítulo 426 Goku de Super 3 Retumbar El espacio del reino de los sueños es como un bote plano que se balancea con el viento y la lluvia en este momento, se balancea y se hunde en el siguiente instante. Innumerables dioses morados y azules truenan y miles de truenos cayeron, y los truenos continuaron cayendo como dinero sin dinero. Todos los espacios a lo largo del camino fueron destrozados, el aire quemado y la superficie chamuscada y arrugada. Tianjin Wen-Shin ya tiene todas las habilidades para absorber a los dioses del Padre Celestial, y la llegada de Wanlei de Zeus al mundo es fácil de conseguir. Su tamaño corporal hinchado de más de 10 metros se debe al almacenamiento de todos los poderes divinos del Padre Celestial en el cuerpo, lo que puede contarse como indigestión. Esto no es un efecto negativo, Tianjin Wen-Shin sabe profundamente que esa es su misión, el monarca de la oscuridad y el caos. Los padres celestiales del mundo sólo lo consideran el pequeño dios maligno de Dong-Gin. De hecho, se trata de un gran defecto de plata. Nadie ha conocido nunca la verdadera identidad de Tianjin Wen-Shin. El rey del caos nació antes del nacimiento de todas las existencias, era un dios inverso, una existencia contraria a la definición eterna del dios de la creación, y uno de los infinitos clones del dios de la creación. Es la manifestación de la oscuridad y la nada en el multiuniverso. Suena como una serie de títulos terroríficos de 147, pero Tianjin Wen-Shin es en realidad indescriptible. Desde que nací, tengo que ocultar mi nombre y no atreverme a revelar ni un poco de su identidad por temor a que me conozcan cerca de la muerte, por eso siempre actúo de manera discreta. Esto se debe a que, aunque la identidad de Tianjin Wen-Shin es terrible, pero no es digno de su nombre, el nivel inicial del universo único, deja de soñar. Estaba en el nivel medio del padre celestial antes del incidente, pero Dios me ayudó. Tianjin Wen-Shin descubrió accidentalmente que podía absorber las habilidades de otros padres celestiales y luego comenzó a planificar, y sucedió que Odin amenazó al dios escuro para que entrara de inmediato. Después de una experiencia tan larga, Tianjin Wen-Shin sintió que finalmente se había mezclado con una apariencia humana y ya no tenía que mirar los rostros de otros dioses. Su misión era masacrar a los dioses y destruir el mundo. Que este mundo vuelva al caos. Tianjin Wen-Shin rugió sin escrúpulos y se rió abiertamente, como si la victoria estuviera en la mano, como si el mundo ya estuviera en sus manos. Goku ya viene, no te demores. Sin embargo, la voz extremadamente plana e incluso impaciente proveniente del humo y el polvo de abajo hizo que su sonrisa se estancara repentinamente. Tianjin Wen-Shin bajó la cabeza y miró fijamente, y vio una barrera de luz dorada con algunas personas agarradas boca abajo. Tundero Alhund de Zeus no rompió esta cubierta protectora en absoluto, y las personas que estaban dentro todavía estaban vivas y coleando. Shumo miró hacia arriba y se rió. Este es realmente un objetivo vivo. Luego inmediatamente tomó a Tori y se alejó. El enorme látigo salvaje enrollado por tentáculos negros simplemente caminó sobre su pie delantero y bajó directamente. Sentir. Un grito inusualmente agudo estalló en los oídos de Goku, vio al gigante negro corriendo hacia su rostro e inmediatamente levantó las manos a toda prisa. Estallido. El polvo se levantó, el flujo de aire se disipó y el rostro de Tianjin Wen-Shin se hundió y descubrió que su ofensiva estaba estancada. Fue Goku quien bloqueó apenas el látigo. Al ver esto, Tianjin Wen-Shin volvió a agitar un pesado látigo con la otra mano y, al mismo tiempo, extendió innumerables tentáculos delgados por todo su cuerpo y atacó como un maníaco. Beber. El rugiente Goku empujó hacia arriba con todas sus fuerzas, una llama dorada deslumbrante estalló por todo su cuerpo y una explosión de clima general explotó fuera del reino de los sueños impactantes. Haz clic, haz clic, haz clic. Densas grietas parecidas a telarañas se extendieron repentinamente por todo el reino de los sueños, y el cielo en todo el reino era consistente con los vidrios rotos, seguido de un sonido nítido. Vamos y es broma. Thor, que acababa de recuperarse de la parálisis, quedó estupefacto. ¿Es este un humano en particular? Shumo negó con la cabeza cuando lo vio y suspiró. Después de todo, existe un límite superior para el espacio independiente creado por humanos, y Chao Sai 3 obviamente rompió este límite superior. ¿Qué Super 3? Thor quedó estupefacto. Te digo que no leas cómics. Shumo recogió a Thor nuevamente y salió directamente del reino de los sueños. En el momento siguiente, en el espacio de diferentes dimensiones, la boca de Uzumaki donde se encontraba el reino de los sueños se abrió de golpe como porcelana, e inmediatamente después de que el espacio se volvió borroso, aparecieron figuras grandes y pequeñas. ¡Ah! La apariencia de Goku, que rugió fuertemente en este momento, ha cambiado significativamente con respecto a antes. El cabello rubio crece hasta la cintura y es un poco esponjoso, las cejas desaparecen y los huesos de las cejas se bajan, y las pupilas azul oscuro aparecen en los únicos ojos verdes claros originales, que se ven afilados y angulosos. Sus ojos eran agudos y la arrogancia dorada se volvió ligera y fija. En comparación con Super 2, las chispas eléctricas son más estroboscópicas y chirrían violentamente. Goku simplemente se esconde y será lanzado al final. Shumo comentó después de verlo. No mires a Goku suele ser un poco tonto y no es una tontería, pero también es muy ingenioso a veces. Se puede decir que Vegeta tiene un profundo conocimiento. Cuando terminó Super 1, descubrió que Goku sería Super 2, y cuando terminó Super 2, descubrió que Goku sería Super 3. Cada vez que lo alcanza, está un paso atrás. Lo más importante es que el progreso de Goku suele ser invisible y oculto. Cada vez que algo grande estalla, Vegeta descubre que tienes más de 2 años. Tumbado en el césped. Tienes más de 3 años. Esto realmente hizo que Vegeta vomitara sangre de ira. El poder de combate de Super Saiyan 3 es 4 veces mayor que el de Super Saiyan 2. Después de transformarse en esta forma, es mucho más fuerte que Super Saiyan y Super Saiyan 2 en términos de poder y velocidad, y su poder de combate ha mejorado enormemente. Mantener este estado requiere una energía física excesiva y es extremadamente difícil llenar el aire. La energía que es difícil de controlar se perderá un poco con el paso del tiempo, lo cual es un proceso que consume mucha energía. Pero el efecto también es muy aterrador y poderoso. Cuando Goku se convirtió en Super 3, todo el espacio alienígena comenzó a oscilar y las bocas cercanas de Uzumaki estallaron y explotaron. El espacio rojo sangre fue atravesado por un rayo surgido de la nada. La anomalia natural fue una señal de la liberación de energía violenta de Super 3. Esto también significa que la batalla debe terminar rápidamente y será en vano si se retrasa. La realidad es que Goku sabe, por supuesto, que tiene la intención de hacerlo. Vi a Goku apartar fácilmente el látigo salvaje, lanzar una ráfaga de aire y romper los tentáculos circundantes, y luego la figura desapareció como un fantasma. Estallido. La fuerza invisible se extendió por todo el cuerpo desde la feroz cámara de Tianjin Wen-Shin, y la poderosa fuerza penetró por dentro y por fuera, y no pudo evitar inclinarse. Beber. Goku apareció de repente al lado de Tianjin Wen-Shin y rompió su puño, golpeándolo con una onda de choque similar a una onda, y luego desapareció, evitando los tentáculos y apareciendo detrás del monstruo. Explosión. 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 Goku parpadeó una y otra vez, y una y otra vez ejerció una fuerza aterradora que hizo que Tianjin Wen-Shin fuera difícil de combatir. Toda la persona estaba en una tormentosa explosión. El cerebro estaba sumido en el caos y no había ninguna sombra. Tianjin Wen-Shin rugió histéricamente. Maldito bicho. Tan pronto como se oyó la voz, la figura de Goku apareció no muy lejos en una postura extraña, Tianjin Wen-Shin ignoró estos tentáculos enojados, se acurrucó en una enorme bola negra y la arrojó. Capítulo 427. Capítulo 427. Muerte. De pie en el aire, Goku lanzó un grito bajo, se inclinó ligeramente, dio un paso, cruzó las manos, la arrogancia circundante formó una elevación loca como la de Uzumaki y levantó innumerables partículas de polvo. Las manos de Goku se colocan en forma de cáliz en su cintura, y la luz azul brillante se acumula y florece en la palma de su palma, y luego un poderoso aliento envuelve los diferentes espacios de mantenimiento. Mepisto, que acababa de escapar de entre los muertos, sintió que el aire se volvió muy pegajoso antes de encontrar un lugar para esconderse, y su corazón estaba extremadamente pesado y deprimido. Muchas partículas de polvo en el suelo rojo brillante se elevan gradualmente y le pitan como si estuvieran fuera de la atracción gravitacional. La bola negra lanzada por Tianjin Wen-Shin es como un agujero negro que se lo traga todo. Toda la materia a lo largo del camino es absorbida, e incluso el espacio se borra en una línea negra recta. Tortuga pastel Ante un agujero negro tan aterrador, Goku no cambió su rostro y vio que la luz en su mano se volvía más deslumbrante. Kigong. Zumbido. El Kiblast azul de repente explotó y se hinchó con el viento, extendiéndose por el medio como un puente entre el cielo y la tierra. El agujero negro y Kiblast chocaron en el aire y el mundo quedó eclipsado, dejando sólo una oscuridad infinita en los ojos de todos, y esta oscuridad fue destrozada por un toque de azul extremo. Todo se podía tragar, y la superficie del agujero negro que se tragó el mundo comenzó a agrietarse en densas grietas y al momento siguiente se hizo añicos como una cuenta de vidrio. El magnífico Kiblast de Madara atravesó el agujero negro como un bambú roto, y el vasto mar de energía se precipitó hacia Tianjin Wen-Shin con un impulso inigualable. No, no, es imposible. Una simple criatura humilde. Al ver esto, la tez de Tianjin Wen-Shin cambió drásticamente y todo su cuerpo tembló. En medio de su ira y miedo interminables, la enorme luz azul lo tomó como rehen y voló boca abajo hacia el cielo. No estoy reconciliado. Soy el Kaoshi A. Finalmente, bajo la explosión de Ki, que se convirtió en un meteoro con una cola larga y tenue, se elevó a un terreno muy alto en una dimensión diferente, y luego fue como una explosión de estrella, emitiendo una luz del día extremadamente deslumbrante. Después de que el brillo blanco se disipó gradualmente, la visión de Mepisto volvió a su apariencia original, tragando temblorosamente y mirando a Goku que estaba en el estado de superjuego. Dijo en secreto. ¿Esto es falso, no? Acabo de pelear con esta persona y fui liberado todo el tiempo. Thor también quedó estupefacto. Fue secundado por Zeus, Zeus fue segundo por Tianjin Wen-Shin y Tianjin Wen-Shin fue segundo por Goku. La pregunta es ¿qué tan grande es la diferencia entre ser hombre? Juega falso. También conté la venganza del tío, y no sé si el rey aquí le pidió que reencarnara al tío. Goku cayó al suelo con una sonrisa tonta. Debería desaparecer, las almas muertas de las criaturas terrestres están en el infierno, y el infierno, después de que Shumo sacudiera la cabeza, se dio cuenta de algo nuevamente, y tan pronto como perforó el agujero de gusano, sacó al distante Mepisto y lo agarró en su mano. Mepisto, las almas muertas de tu señor también deberían estar contigo, ¿verdad? Al escuchar esto, Mepisto rápidamente sacudió la cabeza y negó. No, no es así. El infierno es sólo el alma que tengo en mi reino independiente. Después de la caída como Zeus, estará en manos de Hades. Y el dominio de la muerte de Hades desapareció, por lo que las almas que murieron antes están todas en el reino de la muerte de los nueve reinos. Además, con el dicho de que nunca has reencarnado, todas las reglas de la muerte deben operar de acuerdo con el significado de los dioses de la creación. Mepisto rápidamente dejó de lado la relación y salió de todo lo que sabía. La situación actual no es una broma ni pretende ser noble. Si me pides que lo diga, diré que es muy descarado. No bromees, esto es realmente condenatorio. No bromees, esto es realmente condenatorio. Mepisto no es una persona con el cerebro lleno de imprudencia y su coeficiente intelectual también es muy alto para tener una idea clara de la situación. Bien. Goku quebró y asintió un poco decepcionado, luego volvió a decir. Se dio unas palmaritas en el estómago, entonces regresa, tengo un poco de hambre después de la feroz batalla. Shumo miró las diferentes dimensiones y calculó en secreto que estas dimensiones dañinas no existían, o sería molesto hacer algo en secreto algún día. Una intención asesina brilló en sus ojos, y Mepisto, que había sido levantado, lo vio y dijo con voz temblorosa. ¿Qué quieres hacer? No me mates. Te prometo que no volverás a aparecer en el mundo real. Creo que es mejor que no existas. Todavía estoy feliz de hacer este tipo de beneficio para la gente. La voz plana de Shumo, como un fantasma, llegó desde el abismo hasta Morfeo. Sudor frío repentino. Shumo Yuguan vio lo que Goku estaba tratando de decir en ese momento y supo que el viejo problema había vuelto a suceder. Tenía un corazón blando porque el enemigo aprovechaba a menudo su debilidad y no tenía mucha memoria. Antes de que Goku pudiera hablar, Shumo inmediatamente apretó el cuello de Mepisto. Cuando la intensa energía casi explotó, de repente se soltó y se retiró. Buscando flores. Goku hizo lo mismo, por lo que Thor no estaba un poco claro, pero al momento siguiente se asustó e inmediatamente se escapó. Thor, que corrió al lado de Shumo, miró hacia atrás y vio un misterioso fantasma que aparecía lentamente frente a Mepisto. Un aire helado emergió del fondo de los tres, estremeciéndose como si hubieran caído en una cueva de hielo. Los escalofríos de Goku son todos a la vez, y un horrible sentimiento del corazón sin precedentes se filtra espontáneamente, y inconscientemente entra en el estado Super 2. Shumo está extremadamente atento. Independientemente del hecho de que por lo general no hace ningún movimiento pero tiene muchas manos hacia atrás, sus ojos se encogen gradualmente a medida que el fantasma se vuelve sólido y su cuero cabelludo está un poco entumecido. El cabello negro, la apariencia de una chica con una capa negra, no tiene nada especial y viste estilo bikini. Ropa. No parece que se rumoree que Shumo y Goku sean enemigos. Y... Y... Pero ella tiene ese capital. Al ver esto, Mepisto inmediatamente se inclinó y se inclinó respetuosamente. Maestro de la muerte, el dios de la creación. En este momento, su mente está sobria, ya no le duele la cintura, sus piernas y pies están afilados y no puede evitar sentirse un poco emocionado cuando habla. Mepisto sabía claramente que la aparición de esta persona frente a él significaría que su vida estaba salvada, y nadie podría quitarle la vida ante los ojos del dios de la creación. Porque ella representa la muerte. Al ser uno de los cinco dioses de la creación del universo, se visualiza la forma específica del fin de toda la vida en el universo. Los creadores y maestros de Shinigami, Yama, Eikin y Eidemon en todos los mitos y leyendas representan el fin de la vida en el universo y la fuente de la vida y el alma. La apariencia y la apariencia siempre cambian, esqueletos, niñas e incluso impermanencia. Shumo, ¿quién es ella? El solo hecho de estar ahí parado me pone peludo el corazón. Goku, que siempre ha ignorado las alturas y alturas de la tierra, estaba un poco confundido. Como esta mujer se sintió incómoda cuando salió, sintió que la habían visto. Al escuchar esto, Shumo miró a Tori y vio que estaba confundido y supo que no era un dios de la tierra. Después de pensar un momento, adivinó. Me temo que es uno de los dioses de la creación, o está a cargo de la muerte del alma. P.D. La película animada nacional de Anguay y el origen de la serpiente blanca es muy hermosa. Cuenta la historia de la vida pasada de la serpiente blanca. El protagonista Shushuan no es artificial, ingenioso y decisivo. Ve la vida anterior de Shushuan. Las imágenes son exquisitas y la lucha es fácil y no hay trabajo concienzudo. Juzi nunca ha publicado un libro ni es la primera vez que publica una película. Si estás interesado en ver el tráiler, puedes tomar una decisión. Capítulo 428 Capítulo 428 Activación, cambio y retirada. ¿Muerte? Goku siente que el coeficiente intelectual ha sido aplastado nuevamente. ¿Esto se llama muerte? ¿Puede seguir siendo así? Comparado con Goku, que no lo conocía, Tor frunció el ceño y dijo nerviosamente. ¿Estás seguro de que eres el dios de la creación? No estoy seguro, pero escuché a Metisto decir eso. Shumo negó con la cabeza y sacudió a Kaidm, quien fue ingenioso y sacudió las orejas. Yo, Tor quería regañar a alguien, y los dos lados estaban a 50 metros de distancia, y todavía podía escuchar a Shumo. La expresión de Shumo es muy solemne, sobre los dioses de la creación en las películas del universo Marvel, el único Galactus que apareció todavía está clasificado fuera de la serie de películas de los cuatro fantásticos. Para ser justos, ni siquiera sabe cómo son los otros dioses de la creación en los cómics, y cuando apareció la muerte, se sobresaltó. El terror desconocido envolvió su cabeza cuando pellizcó a Metisto y se rindió en un instante. Los pensamientos retroceden violentamente 733. Si Metisto no hubiera informado su nombre, todavía no sabía de dónde venía este hombre. ¿Como dios de la creación, que hace ahora la muerte en una dimensión diferente? ¿Accidental? Shumo no cree que exista tal coincidencia, el único propósito son ellos. No puedo tolerar que Shumo piense así. Los dioses no son demasiado ociosos para observar el paisaje y pasar accidentalmente. ¿Cómo puede ser esto posible? La escena estaba un poco tranquila. Metisto no volvió a emitir ningún sonido después de emitir su voz. La muerte simplemente miró a las tres personas, especialmente a Goku y Shumo, y sus ojos parecían muy directos o incluso ardientes. Goku se sentía incómodo al ser observado así y preguntó con voz profunda. ¿Qué quieres hacer? Volveré a comer si no pasa nada. Soplo. Tor quedó desconcertado por los comentarios de Goku por un tiempo. ¿Qué tan grande es tu experiencia? ¿Puedes decirla de manera seria en una ocasión tan seria? Las comisuras de la boca de Shumo seguían temblando, Shuler, date prisa y siéntate. Me Pisto también se quedó sin palabras, este tipo realmente tenía un circuito extraño en su cerebro, y era increíble poder decir estas cosas frente a los dioses de la creación. Tú eres muy divertido. El alma que nunca has visto antes parece aparecer de repente. La muerte avanzó lentamente para reducir la distancia entre los dos lados, haciendo que Goku se sintiera espeluznante, frunciendo los labios y susurrando suavemente. No te pongas nervioso, solo tengo curiosidad por saber tus orígenes. He examinado todas las criaturas del universo, pero tú eres el único que es diferente. Tan pronto como se oyó la voz, Shumo explotó con un aura aterradora y corrió hacia adelante, y el espacio de diferentes dimensiones con frecuencia hacía ruidos crujientes, e incluso Tor fue elevado en la distancia por la poderosa onda de aire. La luz dorada brillaba como un sol abrasador, y Shumo también entró en la segunda etapa del super torneo en este momento. Todo el rostro de Shumo es incierto. El origen de Goku es conocido en el mundo. Ahora la teoría de llamar. De otro mundo se ha convertido en la corriente principal, pero la muerte se puede ver de un vistazo. Da mucho miedo. Además de Goku, también está él. Shumo está poseído por el alma. Esto no lo sabe todo el mundo, incluidas las hijas de Lorna, y también se explica por la muerte. El sabor de ser visto a través de todos los secretos es incómodo, pero en ese momento el sistema en mi mente emite un pitido. Anfitrión, ella no vio a través de tu alma y no conocía mi existencia, solo descubrió tu extrañeza usando el método de eliminación. Shumo suspiró en secreto cuando escuchó las palabras. Pensó que la muerte descubrió que el alma estaba equivocada y no la vio directamente, de lo contrario sería aterrador. Shumo no le dejó saber al hablante de Goku lo que iba a pasar y dijo. Como dios de la creación, tienes miedo de no haber venido aquí solo por curiosidad, ¿verdad? Como dice el refrán, la curiosidad mata al gato y la muerte no es una mujer corriente, lo cual es difícil de manejar con curiosidad. Como dice el refrán, la curiosidad mata al gato y la muerte no es una mujer corriente, lo cual es difícil de manejar con curiosidad. Aunque Shumo siempre había planeado enfrentarse a los dioses de la creación, lo tomaron con la guardia baja e imaginó que el enemigo siempre había sido Galactus. ¿Qué pasaría si casi no hubiera datos de muertes? Completamente cegado. Jeje, puedo ver que tu alma no está en este universo. ¿Puede un extraño decirme de dónde eres? La muerte cubrió sus labios con una ligera sonrisa y una luz brillante brilló a través de las pupilas de color verde oscuro. Si no hubiera sucedido por casualidad que Thanos le maldijo tanto a este hombre, ella no se habría dado cuenta de la muerte. El universo es tan grande que las criaturas son solo un ser humano y no vale la pena mencionar la muerte. Lo que realmente le hizo prestar atención fue la comunicación por vídeo de Shumo entre Shandar Star y Thanos. Ninguno de los dos sabía que ella realmente estaba allí. En ese momento, la muerte descubrió la extrañeza de Shumo. No podía ver, no podía pensar, no podía adivinar, e incluso encontró el alma original del reino de la muerte, simplemente saqué el recuerdo del alma original y no encontré ningún rastro de Shumo, lo que sorprendió a la muerte que decía ser la fuente del alma. Llegué aquí cuando descubrí el infierno de las diferentes dimensiones del espacio. En comparación con Shumo, el alma de Goku tiene un poco de perspicacia para hacer que Goku se sienta entumecido. Pero esto es inútil y todavía no puedo descubrir el origen de las dos personas. Como dios de la creación, es imposible abrirse y es realmente raro en el universo. ¿Crees que lo diría? ¿Por qué no vienes y te lo preguntas? Shumo se burló. Como era de esperar, dijo que él y Goku estaban listos para pelear. La batalla de los dioses no debe ser descuidada, sin mencionar el poder del nivel multi-universal. Shumo no tiene tanta experiencia en la batalla. Se estima que Tianjin Wen-Shin era, como mucho, el hermano menor del grupo celestial, o estaba atrapado entre el padre celestial y Shang. Cuerpo en el nivel medio del universo. Esta ola de operaciones para saltar al multi-universo realmente hizo que Shumo no pudiera escupir, por lo que dio un paso un poco más rápido. Interesante, saber que soy el dios de la creación y pensar en cómo lidiar con ello es realmente interesante. La muerte se levantó y saludó hacia adelante, y las olas invisibles y silenciosas se extendieron lentamente como ondas en el agua. Lo que hizo que el corazón de Thor mencionara en su garganta es la fluctuación dondequiera que vaya, no solo poner a cero todo, sino que cualquier materia, incluido el espacio, se vuelve muy oscura, como si hubiera sido eliminada por la fuerza, y el aura oscura flotando en él. 3-9 La forma suprema del universo, todo se manifiesta después del caos. Goku. Póntelo. Shumo inmediatamente sacó un par de aretes en sus brazos y le gritó a Goku cuando lo vio. Shumo no puede resistir la situación actual, por lo que usa la combinación del primer asesino para hablar de ello. Antes de que Goku extendiera la mano para cogerlo, las horribles fluctuaciones disminuyeron repentinamente y la muerte miró levemente a Shumo y luego desapareció aquí con Mepisto. Goku todavía tenía los aretes, pero no se los puso y preguntó confundido. ¿Qué pasó? No bajes la guardia. El rostro de Shumo era solemne, aunque no pensó que la muerte mataría una carabina, pero no se rindió. Después de mucho tiempo, los dos talentos dejaron de lado el estado de superjuego. ¿Cómo fuiste? Thor estaba confundido y deprimido. Capítulo 429 Capítulo 429 Todo por encima de todo. No solo Thor estaba deprimido, sino también Shumo. El comienzo de la guerra fue demasiado repentino y terminó de manera muy extraña, como una farsa. Lo que estaba pasando con la muerte en el último momento, Shumo, que estaba absorto, aprovechó una diezmilésima de segundo para ver el ligero ceño de la muerte, lo que parecía inusual. El hecho de que el dios de la creación pueda fruncir el ceño muestra que las cosas probablemente sean más complicadas y aterradoras de lo que pensaba. ¿Está sucediendo algo grande en el universo? Shumo bajó la cabeza y pensó en silencio. Después de un rato, dijo solemnemente. Aunque no sé por qué el dios de la creación se irá de repente, también nos da una advertencia, lo que significa que hemos entrado en su vista. Thor se encogió de hombros. Dijo sin palabras. Vinieron a ustedes dos, estoy herido, está bien. Thor, por favor presta atención a lo que sucede en el universo en cualquier momento. La red interestelar no es omnipotente, al igual que esta vez Tianjin Wenxing no tiene ninguna noticia. Shumo le ordenó a Thor que le permitiera observar los movimientos de los dioses alienígenas, que no podía descubrir por sí mismo. La tecnología Super God Angel no es lo suficientemente fuerte como para monitorear a los dioses. Bueno, 21. Thor asintió y dijo que prestaría atención a este tema. Después de experimentar Tianjin Wenxing y los dioses de la creación, todo muestra que este es un periodo lleno de acontecimientos. Además, la salud reciente de Odín está empeorando y podemos ver el futuro. Los días no serán pacíficos. Afortunadamente, Asgard también tiene amigos como Shumo, al menos no se avergonzará particularmente, pensando en esto, Thor tiene algo en mente. Organizó un lenguaje y dijo, Shumo, ahora los principales líderes de los imperios alienígenas han asociado al dios Skur con los monstruos que están invadiendo el imperio Skur. Especialmente porque la flota Skur llegó antes al sistema solar, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que todo el universo conozca la existencia de la Tierra. La Tierra era poco conocida antes, y el que realmente era famoso era Odín de Asgard, el padre celestial, pues hoy el padre falleció siendo el paraguas protector de los Nueve Reinos. Es bueno decir que la Tierra no está expuesta. Una vez que aparece ante la vista de todas las fuerzas del universo, es realmente difícil de decir. Solo digo que el horrible oro vibrante de Wakanda despertará los celos de muchos imperios del universo, este es un metal extremadamente raro. Sumado a la posición central del universo Marvel, hay demasiadas cosas que hacer. Sin embargo, Shumo nunca tiene miedo ni es tímido. Un destello de luz roja brilló en sus ojos, y la comisura de la boca de Shumo se curvó, como si Yohumin dijera rotundamente. Si lo sabes, matarás a toda su familia, los matarás hasta que estén aterrorizados y los matarás. Hasta que se desesperan. Un poco de avaricia. Después de una pausa, dijo. También que todo el universo sepa que la Tierra no es un kaki blando, un monstruo. Jaja, si quiero darles un poco, depende de si hay tal bendición para disfrutar. Obviamente fue un discurso sin ira, y Thor pudo sentir claramente la matanza sospechosa en él. La civilización se basa en matanzas despiadadas. El universo es una jungla sangrienta. Mientras esté expuesto, la gente lo patrocinará. Los saqueadores son los primeros lobos en oler la sangre. Thor dijo. Pero una vez que sepan que la flota escuro está completamente destruida, también disiparán la idea. No debería haber invitados no invitados en esta etapa. Nadie más es estúpido, la flota escuro está completamente aniquilada, que es más débil que ellos y, naturalmente, considerará los pros y los contras, valga la pena o no. Si sabes más, inevitablemente pensarás en Baxumen. Es una coincidencia, pero, después de todo, hay muy pocos locos que sepan la verdad. Naturalmente, Shumo tiene una manera de lidiar con eso. No quiere que un día tan tranquilo le moleste. ¿Es fácil para mí ser dibujante? Al felicitarse a sí mismo en secreto, Shumo tiene un glorioso sentido de misión y se siente bien por ello. Vamos, salgamos, simplemente destruyelo aquí. Shumo abrió el canal de ki del cadáver, permitiendo que Thor y Goku salieran y aplastó una enorme onda de energía, cerrando el canal en la brillante luz blanca. Shumo abrió el canal de ki del cadáver, permitiendo que Thor y Goku salieran y aplastó una enorme onda de energía, cerrando el canal en la brillante luz blanca. Después de llegar al mundo real, Thor no se quedó más y regresó directamente al puente arcoiris. Ulquiebra ya lo había dejado regresar y no era un lugar hermoso. Goku tenía tanta hambre que refunfuñó e inmediatamente regresó a casa con Shumo. Tan pronto como los dos caminaron sobre sus pies delanteros, un esqueleto salió arrastrándose de las ruinas de la iglesia. No era un caballero fantasma que desafiaba una llama roja, sino uno extraño que quemaba un alma azul. Y Ángel y murmuró Blase mientras miraba con incredulidad el cálido fuego azul en sus manos. Dandy. En ese momento, Blase se dio cuenta de que Dandy estaba muerto, había incumplido su promesa y luego recordó a la mujer que vino con él. Fue la madre de Dandy quien estaba hurgando entre las ruinas de inmediato. ¿Eh, te refieres a ella? Shumo, que acababa de regresar a la villa no. Dos, se sentó a la mesa del comedor y escuchó a Goku devorarlo y recordar todo el proceso. No esperaba que ella saliera del problema gracias a Tianjin Wenjin. ¿No significa eso que la muerte de Odín es relativamente reciente? La muerte de Odín puede considerarse como una señal, una señal de guerra infinita. Sin la disuasión de Odín, Thanos irá directamente a atacar a los enanos para crear guantes infinitos. Este es también otro comienzo del universo cinematográfico de Marvel. De esta manera, Shumo debería planificar lo antes posible y esforzarse por minimizar la pérdida de tierra durante la guerra. Si sucediera fuera del sistema solar, sería mejor, corriendo directamente hacia la muerte. Shumo espera con ansias la incómoda escena de Thanos después de ver la realidad, definitivamente es muy interesante. No existe Thanos con un conjunto completo de gemas infinitas, a Shumo no le importa 017, no sea vergüenza si se abre este colgante, hay dos gemas infinitas en su cuerpo que deben conservarse y no deben perdido. Hasta ahora, Shumo ha estado en sus brazos, inseparable, por temor a que alguien de la nada lo robe y se lo dé a Purple Suehead Potato, para entonces realmente se volverá un tonto. Shumo se tocó la barbilla, todavía queriendo que un guante estuviera bien adornado con gemas. La muerte regresó a su propio país después de abandonar el espacio de diferentes dimensiones, la patria del almas de todo el universo, y dejó a Mepisto a toda prisa sin esperar a que otros dijeran nada después de dejar a Mepisto. El dominio desconocido aquí trasciende el espacio, trasciende el tiempo, aquí trasciende cualquier definición y cualquier significado, cualquier definición de cualquier cosa, cualquier materia aquí pierde su significado. Había tenues nupes doradas que se ondulaban como un mar de nubes, y la muerte estaba sentada aquí sobre sus rodillas. No hay apariencia de ninguna forma material, excepto por el omnipresente brillo como el del sol resplandeciente. Después de un rato, la muerte pareció haber recibido un mensaje y se inclinó respetuosamente. En este lugar vacío, parece que hay gente, gente... ¿Dios? No sé qué es. Se escuchó un leve sonido desde las profundidades de las nubes, nadie lo escuchó ni lo supo. Todo es como una ilusión brumosa. Capítulo 430 Capítulo 430 Dibujo DC en Marvel Hacia la noche ¿Por qué estás atónito? Cuando Lorna regresó al dormitorio, encontró a Shumo aturdido ante la proyección de la red. Esta era la primera vez que veía a su hombre deambulando afuera, no pudo evitar preguntarse. Para ser honesto, al mirar este lado de la cara, el apuesto ladrón estaba muerto y Lorna se frotó la cara. Es natural que no haya nada de tímido en ser marido y mujer mayores. Nada, piensa en algo. Shumo sonrió levemente, le dio unas palmaritas casualmente y dibujó un patrón en la proyección para sí mismo. Lorna no se fue, simplemente se sentó a un lado y observó. Al principio, se quedó mirando la actitud de su amante cuando estaba trabajando en serio, pero se sintió atraída por el contenido después de mirar la proyección. Se dibujó un trazo en el aire. Poco a poco, saltó una figura distintiva, con un cinturón rojo, una capa roja y medias azules, un rostro europeo y americano de cabello negro con un gran patrón de ese al frente y un pequeño cabello rizado en la frente. El hombre Shumo apareció ante los ojos de Lorna, con una impresión estadounidense muy obvia. Al ver que su estilo de pintura todavía es poco común en el estilo tradicional estadounidense, Lorna de repente se interesó. Este tipo de estilo de pintura en los dibujos animados de Shumo es raro. La velocidad de dibujo de Shumo es muy rápida, al igual que la proyección, y con la impactante velocidad de la mano, ha dibujado la mitad de las biografías relevantes en unos pocos minutos. La historia se desarrolla en la metrópoli. El protagonista Clark vino aquí por primera vez. Clark, que llegó por primera vez a la metrópoli, trabajó para el Daily Planet. Vivía en un apartamento ruinoso con unos ingresos exiguos. También conoció a los periodistas Jimmy Oroson y Loise. Loise tiene una muy buena amistad para establecer relaciones diplomáticas. Clark, que originalmente era solo un reportero común y corriente, corrió hacia el callejón en la calle debido a un accidente de tránsito. Lorna se quedó perpleja cuando vio que iba a correr, pero sus ojos se abrieron de repente al momento siguiente. Clark se quitó la chaqueta para revelar su ropa icónica. Salió volando con una patada e inmediatamente levantó el auto alborotado, evitando un accidente de tránsito. Con el desarrollo de las pinturas de Shumo, uno tras otro, pasaron a primer plano a estilos de pintura exquisitos, delicados, duros y realistas. Este es el estilo de la última etapa de la vida anterior. Clark, Mayman, Lorna también se sintió atraída por él y había una inexplicable sensación de intimidad en su corazón. Clark no es un simple terrícola, nacido en Krypton. Cuando Krypton se enfrentaba a la destrucción, sus padres enviaron a Carl, que todavía era un niño, a la Tierra en una nave espacial. La nave espacial se estrelló en Smileyville, Kansas, Estados Unidos. Carl fue recogido por el granjero Kent y su esposa, y fueron criados bajo el nombre terrestre de Clark Kent. Tiene un superpoder innato y un fuerte sentido de justicia y compasión. Siempre que, en tiempos de crisis, se pone medias azules y una capa roja para presentarse como un Superman, actuando como un héroe para salvar el mundo. En los pocos cuentos, las habilidades de Clark se reflejan vívidamente. Se puede decir que supervelocidad, fuerza, defensa, superaudición, supercuración, visión térmica, etc., son una habilidad condensada de todos los cómics de este personaje en la vida anterior. Esencia Finalmente, después de que Shumo escribiera un gran nombre en la portada, el primer cómic de DC Comics en este mundo se completó así. Este nombre en inglés es... Superman Superman, es el primer superhéroe de la vida pasada, la popularidad es duralera, se rehace cada año sin repetición. Superman Susurró Lorna, viendo como los ojos parpadeantes de Shumo revelaban un color extraño. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? Shumo quería que Lorna le hiciera un cumplido después de pintar, pero algo andaba mal con esta expresión. Lorna o Geod Yakugane hizo un puchero. ¿Estás segura de que no pintaste de acuerdo con tu plan original? Eres excelente y puedes hacer de todo. ¿Cómo es posible que no tengas las habilidades anteriores? Lorna o Geod Yakugane hizo un puchero. ¿Estás segura de que no pintaste de acuerdo con tu plan original? Eres excelente y puedes hacer de todo. ¿Cómo es posible que no tengas las habilidades anteriores? ¿No te pongas simplemente una prenda de vestir y con esta extraña experiencia de vida no te reconocerás? Punto 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 Shumo guardó silencio y volvió a mirar la caricatura. Fue realmente cierto. Superman lo conocerá todo y él no, por supuesto, no hay debilidad. Ejem, no digas tonterías, esto no fue creado en mi prototipo. Shumoto Shiosuke. ¿Cómo puedes decir eso para hacer justicia a Dachau? ¿Es tan bueno salvar la cara para los demás, no? ¿No? Lorna era un poco desdeñosa, claramente se había cortado un poco, pero no era imposible adivinarlo. Shumo ignoró los extraños pensamientos de Lorna y continuó dibujando el siguiente personaje, Batman, que es el personaje icónico de los cómics de DC con Superman. El héroe oscuro que vaga en la noche es también el primer superhéroe del mundo sin superpoder. Bruce Wayne nació en la familia Wayne, una de las cuatro familias principales de Gotham City. Una noche, sus padres llevaron al joven Bruce a casa después de ver la película El Zorro, y fueron asaltados por unos mafiosos mientras pasaban por un camino. El gánster disparó y mató a sus padres delante de Bruce. A partir de entonces, Bruce tuvo un fuerte deseo de erradicar el mal con sus propias manos. Para evitar que otros sufrieran la misma tragedia que él, Bruce confió en sus extraordinarios talentos para viajar alrededor del mundo durante décadas, visitando los principales lugares orientales y occidentales o legendarios. Maestro de la lucha, aprende habilidades de lucha de varios géneros. Posteriormente, regresó a Estados Unidos para aprovechar fuertes recursos financieros para fabricar diversos equipos de alta tecnología. A partir de entonces, durante el día, es la segunda generación rica y playboy a los ojos de los demás, y por la noche, es el caballero oscuro. Batman que asusta a los criminales. Muy bien, ya terminaste. Después de que Shumo pintara y dibujara el título del libro en la portada, aplaudió de alegría. Tony Stark te demandará por infracción. Shumo escuchó esto y dijo deprimido. Yo, ¿qué tiene esto que ver con él? Esto es demasiado obvio. Sin superpoder, de hecho, el dinero es superpoder. Ambos padres murieron y abandonaron el grupo heredado. Estaban borrachos durante el día y soñaban con fabricar equipos de alta tecnología. Dios mío, ¿estás seguro de que no es Iron Man? Por casualidad. Dijo con rectitud, y al final fue demasiado vago para vomitar y dijo. Hay una copia del profesor Charles, Doctor Estrange y Thor a continuación. Shumo quedó realmente sin palabras por esta conmoción, Wanli Zhao. Simplemente no pensé que Superman tuviera nada que ver con él, pero hay muchos héroes en Marvel que imitan a los DC. No hay duda sobre esto. Después de pensar por un momento, a Shumo se le ocurrió una buena idea y dijo con alegría. Lorna, realmente puedes hacerlo. Si lo copias, lo copiaré. Incluso pintaré el original. Después de hablar, Shumo se sentó y rápidamente recorrió la proyección. La interfaz parpadeó y un nuevo personaje nació en el centro de Tony Stark. Lorna se tapó la boca y exclamó. No, realmente pintas. Por supuesto, y tengo que comparar las pinturas. Shumo sonrió y dibujó Flash con una mano y dibujó a su hermano Kitzilber con la otra. Por supuesto que no he leído los cómics de Kitzilber, pero puedo editarlos, como Flash. Flecha Verde corresponde a Ukeye. De todos modos, las habilidades son más o menos las mismas. A medida que pasaba el tiempo, Lorna tuvo que admirar que, aunque las habilidades parecían iguales pero la historia era completamente diferente, se sentía igual. Capítulo 431 Capítulo 431 Extremadamente peligroso Bien, todos los principales creadores de la Liga de la Justicia están aquí. Con solo deslizar un bolígrafo, Shumo anunció que el trabajo de esta noche estaba oficialmente cerrado. La última fue una foto grupal de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Poseidon y Kong. Del otro lado hay una foto de todos los miembros al final de Avengers 1. Shumo usó contenido de cómic al dibujar DC, pero usó contenido de película al dibujar Marvel. ¡Ay maga, estás loca, te demandarán por infracción! Lorna se rascó la cabeza molesta y gritó impotente. ¡Para, para, no te emociones, no sabes quién soy! ¡Soy el más fuerte del mundo! Shumo se encogió de hombros, con cara inocente, y dijo. ¿No pueden llevarme? El tribunal no se atreve a aceptar este caso de infracción. ¿Cómo puede demandarme sin el tribunal? ¿Y no es que no dije hola? Lorna quedó atónita y preguntó. ¿Hablaste con Tommy? No. ¿Y tú y llamaré ahora? Shumo dijo sin rodeos y le pidió a Alice que llamara a Tommy Stark. Didi didi. 067 la voz sonó durante mucho tiempo, Shumo miró la luz de la luna afuera y dijo de manera significativa. Parece que Tommy está muy ocupado ahora, otro día, hizo que Lorna frunciera los labios. Tan pronto como se bajó la voz, se conectó el teléfono y lo que salió fue el jadeo de Tommy, que parecía estar haciendo un ejercicio extenuante. Shumo, no me das una razón por la que no saldré de tu casa mañana. Ja ja ja, Tommy, tienes que prestar atención a tu cuerpo, mira tu edad con tanta desesperación que perderás la vida, este riñón no puede aguantar. Salir. Di si tienes algo y cuelgas y no hay nada. Después de una pausa, Tommy de repente recordó algo, miró a Pepper que estaba en el baño y susurró mientras agarraba su teléfono móvil. Por cierto, ¿tienes algo de eso? No hay efectos secundarios. La comunicación entre los dos no es una llamada telefónica, como un altavoz en Shumo, pero Lorna lo escuchó claramente e inmediatamente rascó a Shumo y se sentó en la sábana. Shumo se rió como si un hombre entendiera. Oye, Tommy, ¿cuál es la relación entre nosotros? Aunque soy joven, nunca uso esta cosa, pero todavía tengo la garantía de que darás en el blanco mañana por la noche. Eh, ¿cómo vives aquí de niño, como si yo, Beb, no pudiera nacer, ya que eres muy amable, lo entiendo. Tommy también era un hombre inteligente y lo aceptó mientras fingía eludir el asunto. Vamos, ¿qué te pasa? Así es, quiero hacer un cómic con tu nombre, hay otros. Shumo tampoco fue ambiguo y fue directo al grano. Después de la explicación, Tommy se dio cuenta de que solo estaba describiendo su experiencia nuevamente. No fue nada importante. En cuanto a los Vengadores, simplemente compíbelo como le gusta a Shumo. No tenía mucho que perder, al contrario, a través de esta caricatura, la olla que tiene en la espalda aún se puede levantar y tirar. Tommy estuvo de acuerdo en el acto, siempre que no sea demasiado negativo, mientras Shumo lo compone, lo importante es mostrar la imagen de Wei Wangzen de vez en cuando. La boca de Shumo se torció después de escuchar esta solicitud. El personaje de Iron Man era genial y no tenía intención de dibujar el contenido de The Ambeauty 3. Hubo un impacto negativo. Después de conseguir a Tommy, Shumo echó un vistazo a la serie de películas X-Men y le pidió a Alice que le enviara un correo electrónico al profesor Charles. No tenía el capital para negarse debido a la Aero Academy. Los cuatro fantásticos, el equipo Colesone e incluso el equipo estadounidense escondido emitieron un aviso en el sentido de que usarían sus nombres para dibujar cómics y construir juntos un desarrollo cultural. Por favor no sugiera. En cuanto a muerto Nick Fury, lo siento, no habrá derechos humanos después de la muerte. También está Thor. Shumo no puede decirme que vaya directamente, corte primero y luego juegue. Supongo que no se negará. Las personas que están ocupadas y ocupadas no tienen tiempo para lidiar con esto. En la cuenta regresiva, no hay infracción, pero Shumo ha eliminado o reemplazado el contenido de las gemas infinitas en los cómics relevantes. Por ejemplo, la gema de la realidad de Thor 2 se reemplaza directamente con un arma mágica, el ganador gana el mundo y la magia del universo 1 se cambia a un localizador de puertas estelares que puede conectarse con extraterrestres. De todos modos, estos se pueden modificar y no son cómics reales. Shumo no espera que mucha gente los lea. La razón principal para dibujarlos es compararlos con los cómics de DC, lo que provoca que oleadas de opinión pública aumenten el valor de los fanáticos. Anteriormente, Shumo simplemente pensaba que los cómics de DC se leerían aquí mientras estaba acostado, pero la expresión de Lorna podía decir que esto estaba mal. Es cierto que los cómics de DC han sido populares en la vida pasada y hay innumerables películas y series de televisión adaptadas, pero la situación es ligeramente diferente ahora. ¿Superhéroe? Está en todas partes en la vida real. ¿Todo tipo de eventos que estimulen la adrenalina? La gente de todo el mundo ha sufrido bastante en los últimos años. ¿No es desgarrador ver estas cosas? Incluso la libertad y los elevados ideales que DC Comics quiere expresar se han vuelto sombríos en la realidad, especialmente el principio de no matar a los superhéroes de DC sigue siendo un impacto negativo en la asociación de héroes. No importa desde qué aspecto, después del lanzamiento de un simple cómic de DC, no se ve a mucha gente, e incluso hay una especie de sentido de la vista lúdico. Por lo tanto, Shumo cambió de opinión y dejó que DC y Marvel se lanzaran directamente al mismo tiempo para crear una atmósfera de imitación cómica. Al convertir los cómics de DC en un producto ridículo, debilitar la ideología humana que contiene y transformarlos en cómics de línea de montaje puramente comerciales y rentables, Shumo estima que esos fundadores de DC vivirán hasta la muerte cuando lo sepan. El DC, que ha pasado por todo tipo de vientos y heladas, ha logrado los mejores resultados en este mundo, y se ha convertido en un sustituto en este mundo, ni siquiera hablando de ello. Me temo que los fanáticos del cómico original de DC tienen que vencer a la gente. De esta manera, Shumo no necesita dibujar muy difícil de entender, revelando muchos cómics filosóficos de DC, especialmente los varios cómics del maestro Bruce, que se filmarán directamente en el futuro, y serán refrigerados y tratados con frialdad. Después de todo, estos cómics son incompatibles con la asociación de héroes dirigida por Shumo. No. ¿No los dibujaste con tus propios pies? ¿No es estúpido, se ha convertido en una alianza injusta? ¿Cuánto lo respetan ahora los pueblos del mundo y lo confiesan plenamente? Hacer que un justo no mate es darse una bofetada. La consecuencia de esto es que DC Comics ha perdido su alma interior, pero a Shumo no le importa, dibujar esto no es por justicia. Es para fumarse un super grande. Después de ver la muerte del dios de la creación, Shumo sintió una fuerte sensación de crisis y todavía era un poco diferente del dios de la creación. En ese momento pensó en DC, que también es un cómic hermoso. Antes, Shumo no había pintado DC, no era porque no quisiera pintar, sino porque era muy peligroso. Anfitrión, ¿estás seguro de que quieres dibujar cómics de DC? Por favor piénselo dos veces. En la mente de Shumo, sonó el mensaje del sistema y, al mismo tiempo, pudo ver aparecer la interfaz. La página es la página de inicio de DC Comics. La única diferencia con otros cómics es que los cuatro personajes de color rojo brillante están marcados como extremadamente peligrosos en la esquina inferior izquierda. Se siente como un expediente pelirrojo confidencial. Capítulo 432 Capítulo 432 Dos explosiones de estilo, Yu Yuakusho. Extremadamente peligrosos, el significado de estos cuatro grandes personajes, que parecen construidos con sangre, es evidente. Es decir, con estas cuatro palabras, Shumo aún no ha comenzado a dibujar esta serie de dibujos animados. Esta es una advertencia y una señal de peligro. Era como un demonio escondido detrás de su espalda, mirando a Shumo de vez en cuando. Para ser honesto, Shumo estaba extasiado cuando encontró los cómics de DC en ese momento. Siempre que obtenga algunas habilidades, es aterrador, pero finalmente quedó atrapado en un recipiente con agua fría. Fueron estas cuatro palabras las que hicieron que Shumo disipara la idea de dibujar CC en ese momento. Tenía miedo, tenía miedo. Al observar tantos cómics, ninguno tiene subíndices extremadamente peligrosos, y solo los cómics de DC tienen esos subíndices. Incluso la actual Dragon Ball no tiene ese tratamiento. Según Shumo, incluso si no es el techo de Riman, se considera de primera clase. ¿Por qué DC tiene la palabra? ¿Cómo esto? ¿Es por el límite superior del mundo? ¿DC es mucho más fuerte que Dragon Ball, entonces es peligroso? No tiene sentido. No dibujó todo el universo DC. ¿Qué importa el límite superior? Además, si este es el caso, ¿por qué no simplemente no puedes encontrarlo directamente como los cómics de Marvel, simplemente lo cuelgas allí y emites una advertencia? Shumo cree que tal operación tiene un significado más profundo. Shumo tiene miedo a la muerte y la persona que lo tiene todo es la que más teme perder. Mientras trabaje paso a paso, podrá convertirse en un ser humano. ¿Por qué Dios-Dios tiene que correr riesgos? Hasta no hace mucho, Shumo no planeaba dibujar cómics de DC. Ahora todo es suficiente y no hay necesidad de hacer extravagancias. Pero la aparición de la muerte hizo sonar la alarma. Marvel sigue siendo muy peligrosa. En ese momento Shumo pensó en DC. La diferencia es que Shumo no es tímido ni tiene miedo ahora. La fuerza del año pasado y este año ha cambiado drásticamente. Para ser honesto, estos cuatro personajes no pueden asustarlo y está lejos de sorprenderse por la muerte. Después de pensarlo, Shumo decidió dibujar a DC. Esto también despertó curiosidad. DC y Marvel compiten en el mismo escenario para ver quién es el líder del cómic americano. La más famosa de DC es, naturalmente, la Super Super Liga. Shumo también quiere eliminar la Super Super Liga. Siempre que la cara no sea tan mala, Clark, que debuta como novato, obtendrá ganancias. Como diferentes Supermans en diferentes periodos, algunos son lo suficientemente fuertes como para comer Kriptonita en forma de gominolas, y otros son lo suficientemente débiles como para que las turbas puedan vencerlos. Shumo espera poder llegar al nivel medio superior. Como vanguardia de este ataque mortal en el futuro, algunas personas no creerán que el martillo no morirá. Si no puedes matar, tienes que quedar atrapado. Todo tipo de pensamientos pasaron por su mente, Shumo hizo clic en la proyección, programada directamente para su lanzamiento con otros cómics mañana por la mañana. Después de cerrar la proyección, Shumo conversó con Lorna por un rato, se abrió la puerta y entraron Gumesha, Ian, Gwen y el rey de Mao. Shumo hizo una seña, abrazó a Altria en sus brazos y lo besó. No vi que nuestro rey Arturo quisiera hacer algo extraordinario. Tonterías, estoy aquí para supervisarte, no te muevas. Eso es lo que dije, pero Wan Mao estaba suavemente apegado a Shumo, con las mejillas sonrojadas, los ojos cerrados y las manos abofeteadas débilmente. Es un niño deshonesto que necesita una inyección para comportarse. Shumo de repente levantó a Altria con cara osca y la arrojó sobre la sábana, provocando un gemido. Al momento siguiente, las imágenes residuales se movieron juntas. Las niñas fueron arrojadas sobre las sábanas y sus ropas desaparecieron. Se escuchó el sonido de aplausos y las bofetadas golpearon con ir a la cabeza del vecino Tsutsuki Kaguya. Este maldito bastardo, ¿por qué hay gente así? No, tengo que practicar. Las tambaleantes piernas de Kaguya se aferraron a su cuerpo y se escondieron en el espacio de la pelota inicial. Como asteta, la dama mayor, que nunca había tocado la mano de un hombre, quedó bastante afectada por el canto nocturno de Shumo. En cuanto al impacto, solo ella misma lo sabe. De todos modos, cuando Shumo se despertó, el sol ya brillaba, así que todo es infinitamente bueno y todo es realmente genial. El enérgico Shumo torció su cintura, estiró sus músculos y huesos, miró a las chicas que yacían sobre las sábanas que rodaban rápidamente, sonrió con maldad y luego cerró la puerta. Cuando caminé hacia la sala de estar y me senté a la mesa del comedor, escuché el informe enviado por Alice. Parece que la sucursal ya está instalada y el número de personas es similar. El mapa de los Estados Unidos en la proyección muestra que se ha estacionado la rama de la Asociación de Héroes, la mayoría de los cuales son estudiantes de la Academia de Héroes, y un pequeño número de personas justas y talentosas locales se han unido y este número sigue aumentando. Buscando flores. Se han agregado tanto los Vengadores Secretos como los Vengadores Kamui. No tiene sentido que no haya nadie en la Asociación de Héroes organizada por Shumo. El título es solo una señal dorada. Es mucho menos en términos de mutantes alienígenas en Hero Academia. Además de estos, son naturalmente los invocadores de Shumo. La sucursal de Washington está ubicada en Bonne Proud, Los Ángeles Esmeliodas, San Francisco Esbactos y Xtén Nix y otras ciudades son diferentes. Es completamente suficiente extender a estudiantes heroicos a ciudades pequeñas con las grandes ciudades como centro. La Asociación de Héroes de hoy tiene mucha autoridad y el alcalde local debe ser tratado cortésmente como un invitado, como si fuera un equipo de acción especial enviado desde arriba. En cuanto a la Casa Blanca. Cero y lo siento, la gente no ha escuchado sus voces durante mucho tiempo recientemente, sin mencionar que los países del mundo están tomados de la mano sin la idea y son una mafia. Mikoto, ¿por qué no compras una nueva versión de Wattai? Shumo puso las remolachas en el plato de Ligua y las tocó nuevamente. Se sentía bien, así que preguntó casualmente. Misaka Mikoto estaba deslizando rápidamente su teléfono sin mirar hacia arriba, no puedo correr de todos modos, solo déjalos hacerlo de nuevo. Estoy viendo el comentario sobre la película de Naruto. Misaka Mikoto no pudo evitar reírse cuando miró, dejando a los demás desconcertados. ¿Qué pasó? No. En internet solo hay una cosa que decir sobre esta versión teatral. Yo, Madara, me gustaría llamarte episodio 721. Punto punto punto. También hay una fanfaria desde los cielos, que dice que terminará cuando florezca directamente. ¿Qué significa florecer? Misaka Mikoto pensó en el incidente, lo que hizo que la cabeza de Shumo se pusiera negra. No lo sabes mejor. Lo que es mejor, tiene un significado profundo a primera vista. ¿Qué significa? Es aburrido, es extremadamente aburrido, es mejor decir que se pondrán en escena dos temas y el estilo explotará. Shumo murmuró en voz baja, nadie lo escuchó. Oye, hoy es lunes y se lanza el nuevo manga, tengo que leerlo. Misaka Mikoto, que ama el manga, ya es una fan incondicional e inmediatamente recurrió a la plataforma de salto. Apareció el título del primer cómic. Tu, acuso. Capítulo 433 Capítulo 433 Yu-You, Shakuyan 2, acuso. La famosa obra de Fujian originalmente se llamaba Yu-Yu-Hi, pero este nombre es demasiado similar a otra obra Zen Yu-Yu-Hi serializada en el mismo periodo, por lo que pasó a llamarse Yu-Yu-Bai-Shu. Durante el periodo de serialización, figuraba como los tres cómics representativos de Wee-Kli-Shonen-Hunpa mediados de la década de 1990 junto con Dragon Ball y Slam Dunk. Se puede decir que es incluso más veterano que el Mar de Fuego Muerto, uno de los caminos reales. La historia trata sobre un chico malo de 14 años. El protagonista Puzan Yu-Yu-Hu fue atropellado y asesinado por un automóvil para salvar a un niño. Como el mundo de los espíritus no anticipó su muerte, no hay lugar para él, por lo que tuvo la oportunidad de renacer. Después de la prueba del mundo de los espíritus, Yu-Yu-Hi finalmente regresó a su cuerpo y se convirtió en detective en el mundo de los espíritus. En una misión, 67 Yu-Suke conoció al zorro demonio Zangma Yevileye Feiyin, y los tres, junto con Kuwabara, el mejor amigo de Yu-Suke, resolvieron muchos casos para el mundo de los espíritus. Con la derrota de oponentes poderosos en la conferencia Dark Wosu, su fuerza y amistad también han aumentado día a día. Para evitar que el ex detective del mundo espiritual Shiansui Ninja abriera el paso del mundo de los demonios al mundo humano, entraron al mundo de los demonios y Yu-Suke fue matado por Shiansui, pero Yu-Suke era originalmente un descendiente del clan de los demonios. Entonces Yu-Suke resucitó. Con la ayuda del misterioso ancestro, Yu-Suke finalmente derrotó a Shiansui y todos regresaron al mundo humano. Sin embargo, la pelea entre Yu-Suke y Shiansui conmocionó a los monstruos del mundo de los demonios. Entre ellos, los tres grupos más poderosos. Wang Quan, Lei-Zen y Hu, enviaron invitaciones respectivamente a Kurama, Yu-Suke y Ikage, con la esperanza de que se convirtieran en sus propios asistentes. Yu-Suke no estaba satisfecho con la ayuda de su antepasado Lei-Chan cuando estaba peleando con Shiansui y quería encontrarlo para ajustar cuentas. Para brindarle más oportunidades de combate y experiencia, Yu-Suke también aceptó la invitación del cuerpo y Zangma aceptó a Wang Quan. Los tres volvieron al mundo demonio y en menos de un año se convirtieron en los segundos jugadores más fuertes en varios países. Un año después, Lei-Chan murió, Yu-Suke se convirtió en el monarca del país y propuso llevar a cabo una guerra unida en el mundo de los demonios, el vendedor puede convertirse en el gobernante del mundo de los demonios. De lo contrario, el perdedor debe obedecer las órdenes del vendedor. El vendedor de la primera batalla unida del mundo demoníaco fue el antiguo amigo de Lei-Chan, Smokey. Estableció la regla de no interferir en el mundo humano y esperaba celebrar el mismo juego cada tres años. Después del juego, Yu-Suke y Kurama regresaron al mundo humano como detectives, mientras que Ikage planeaba quedarse en el mundo de los demonios. La historia completa tiene solo una frase y la extensión total es de solo 174 cómics cortos y medianos. Esta semana solo se actualizaron 50 episodios, que representan el cuerpo espiritual y el detective espiritual. Después de leerlo, el cuidadoso crítico de cómics Edward descubrió que este estilo y ambientación son similares a los de Full-Time Hunter. Porque a partir de las últimas palabras, una serie de divisiones de niveles de personajes, niveles SACD y valores de poder demoníaco, y la arena del cielo de tiempo completo y la acumulación de poder mental también se pueden ver en el contexto de la unidad numérica. Por supuesto, es lo máximo en Dragon Ball, pero Edward ya sabe por Dragon Ball Super que esto. El valor del poder ha sido abolido. Al mismo tiempo, también puede ver que Dragon Ball Super y GT son estilos completamente diferentes, e incluso los escenarios son mutuamente excluyentes. Si no sabías que todos fueron pintados por Jumo, te prometo que los cómics serán ruidosos. Edward estiró su cintura y torció su rígido cuerpo. Después de probar suavemente el mejor café, su mente comenzó a relajarse gradualmente. Tsk Tsk, la cantidad total de cómics en estas dos plataformas es realmente asombrosa. Edward notó que el número total de cómics de Jun Pits y Jin Man que había llegado a 40, y cuando comenzó a perseguirlos, solo había 3. Edward notó que el número total de cómics de Jun Pits y Jin Man que había llegado a 40. Cuando comenzó a perseguir, solo tenía 3. En ese momento, se terminaba con unos pocos clics, y ahora, muchos cómics se actualizan con al menos 2.000 palabras por semana, lo que ni siquiera se cuenta como una plataforma para el monstruo celestial. Esto es a la vez doloroso y feliz para el crítico de cómics Edward, porque cada vez que hace un comentario, tiene que pensar en cada cómic. Los fans del cómic están eufóricos y un poco deprimidos. Por supuesto, hay demasiados cómics y los deprimidos no se pueden leer en un día. Aunque sean 24 horas de lectura ininterrumpida, no hay forma de terminar la cantidad de 2.000 palabras. Lo que hace que Man Me dé un suspiro de alivio es que hay tantos cómics terminados esta semana, pero pensé que estos cómics que dejaron una impresión importante en la mente de Man Me habían terminado y era muy reacio a rendirme. En particular, un hombre pequeño que acaba de entrar al pozo encuentra una gran cantidad de cómics cuando ingresa a la plataforma y ciega sus ojos directamente. Edward pensó en ello y le dolió la cabeza. Si no se puso al día con el presente desde el principio, ¿cómo podría leer tantos cómics frente a él a la vez? Sacudió la cabeza y continuó haciendo clic en el siguiente cómic, Shakuganshana. El nuevo semestre acaba de comenzar y el estudiante de secundaria Yuhi Sakai acaba de comenzar su vida en la escuela secundaria. Esta debería haber sido una rutina diaria que duraría para siempre. Sin embargo, vio los secretos desconocidos de este mundo. Un día, inesperadamente se encontró con un ataque anormal. Un monstruo de Fariadmi el ciudadano, un hombre misterioso que puede convertir la existencia humana en fuego espiritual y absorber el fuego espiritual, atacó a Yuhi, y la vida diaria de Yuhi quedó completamente fuera de contacto. Al mismo tiempo, una joven apareció frente a él. Quien salvó a Yuhi, que entró en pánico por el miedo, fue una chica de ojos ardientes. Entonces esta chica le dijo a Yuhi, ya no existes. Muerto, el protagonista cuelga nada más debutar. Este interesante escenario atrajo instantáneamente la atención de los fanáticos. Claude Lois, que posee un artefacto como Marvel's Sword in the Stone, ahora se ha convertido por completo en una fan acérrima de 1, 5. Si no fuera por ir a la escuela, se habría convertido en una casa gorda. ¿Qué? ¿Valiente por la justicia? ¿Convertirse en un superhéroe? ¿Sueñas con venir a Nueva York? ¿Quieres luchar contra la injusticia? ¿Quieres ser un héroe y una estrella como Spider-Man y Iron Man? Bull Lois se burló y resopló con frialdad. ¿Dónde puedo leer cómics? Piénsalo en tus sueños y sueños. Luego arrojó la espada en la piedra a un lado y miró a Messi con las piernas de Erlan dobladas. Ignorando el zumbido de la espada en la piedra, Bull Lois miró hacia abajo. Sakai Yuhi está muerto. Ahora es el residuo de haber sido comido por la gente del mundo rojo. En el tiempo restante, es una luz que poco a poco será olvidada por todos. Todo un sentido de espiritualidad. Capítulo 434 Capítulo 434 Olon Yard, Desnutrición Resulta que fuera de este mundo, hay otro mundo llamado el mundo rojo. Para hacer realidad sus ambiciones, la gente de allí le ha quitado uno tras otro el poder de la existencia al origen del mundo de los seres humanos, y yo eres víctima. Uno de ellos. Estas personas se llaman seguidores del mundo rojo. La mayoría de los seguidores actúan arbitrariamente en este mundo por sus propios deseos, pero también hay seguidores inofensivos. Después de que el apóstol del mundo rojo le quitara el poder de la existencia, para aliviar la distorsión en la realidad, dejaría una antorcha en su lugar. Luego, con el tiempo, la antorcha eventualmente se desvanecerá de la memoria de la gente. La heroína Shana es en realidad una luchadora contra la niebla de fuego, la asesina abrasadora de la segunda generación. Antes de conocer a Yuhi, vivió una vida errante persiguiendo y matando al apóstol del mundo rojo. El propósito del apóstol del mundo rojo es devorar el poder de existencia de los seres humanos cuya energía es más cercana a la energía del apóstol del mundo rojo, y convertir a las personas en fuego del alma y tragarlas. Entre los seguidores del mundo rojo, el que tiene gran poder es el diablo del mundo rojo, conocido como el rey demonio. A Lois realmente le gustan los delicados y cuidadosamente ambientados 21 cómics, que tendrán un fuerte sentido de sustitución. Por ejemplo, hay muchos términos de configuración en este. El mundo rojo, el mundo rojo brillante, es un mundo vecino al que no se puede llegar en este mundo. El poder de la existencia, la energía para mantener la existencia de todo en este mundo. Fósforo. Un sirviente creado por la gente del mundo rojo utilizando el poder de la existencia en este mundo. La forma y función del sirviente cambia a medida que cambia el interés del propietario. La antorcha es un sustituto hecho con la existencia restante después de ser capturada por el poder de la existencia. Tesoros, artefactos que provocan diversos fenómenos. Ley libre es el término general para todo tipo de fenómenos milagrosos causados por la libre operación del poder de la existencia por parte de los seguidores del mundo rojo y los luchadores de la niebla de fuego. Además del guerrero de la niebla de fuego más importante, el término general para aquellos con poderes sobrenaturales que luchan contra el mundo rojo que perturba el equilibrio del mundo. Para evitar la expansión de la distorsión del mundo, está decidido a luchar con el rey demonio rojo y hacer un contrato con él, para dedicar su existencia pasada y futura al rey demonio, como ser humano, como contenedor. El actual agente del rey demonio. Este tipo de personas luchan con las habilidades que obtienen del rey demonio, y los seguidores del mundo rojo los llaman como herramienta de castigo por matar a sus compatriotas. Parece que la colisión de los dos mundos es en realidad los pros y los contras del mismo mundo, y Lois parece fascinante. Zumbido. La espada en la piedra seguía gritando como un niño que cayó en desgracia, con la esperanza de atraer la atención de Bull Lois. Si puedes hablar, seguramente te regañarás, falso, no tengo un super artefacto como yo en la mano para fingir ser impresionante. ¿Por qué parece Tenten sosteniendo un cómic? Estoy tan aburrido. Bull Lois le dio una mirada fría y gritó con impaciencia. Agarró la sábana y envolvió la espada en la piedra. Palmeó las sábanas, eh, ahora está mucho más tranquilo, Bull Lois se volvió hacia la siguiente plataforma, pero descubrió que era una nueva historia paralela del cómic Wolong Yuan y Qin Shi, Tianxing Ninesongs con una plataforma de monstruos. El viento del cielo aparentemente fuerte lo miró, algo incomprensible, saltó y miró a DC Comics. Sin embargo, los fanáticos de la Dinastía Celestial están felices y nunca esperaron lanzar dos nuevos cómics este lunes. Y una de ellas es la serie Qin Shi Mingyue, que es el primer capítulo del especial Sound of the Burn in the Ski y la animación también se lanza simultáneamente. Tianxing Hyuge puede describirse completamente como un cómic nuevo. En los últimos años de Sengoku, Qin era el país dominante, Corea del Sur era pobre y débil, el almirante Junio Hibuye dominaba el gobierno y Xiangwu era de mente abierta y obstinadamente conservador. Aunque el hijo Hanfei tiene ambiciones, está deprimido y solo puede dormir en el fandom borracho todos los días. Aunque el hijo Hanfei tiene ambiciones, está deprimido y solo puede dormir en el fandom borracho todos los días. Al mismo tiempo que los soldados de Qin oprimen al país, Corea del Sur está en juego. En ese momento, cuando el gobernante y la oposición estaban arriba y abajo en Isin y el mismo enemigo estaba luchando, ocurrió un caso extraño y extraño. El salario del ejército desapareció misteriosamente bajo la fuerte lluvia y las personas involucradas en el caso murieron sucesivamente. Al final, el caso recayó en manos de Zhang Liang, nieto del primer ministro coreano. Hanfei, el tipo a los ojos de los demás, se involucró voluntariamente en este juego de poder. El camino que tenemos por delante es peligroso e impredecible, y el enemigo es poderoso y astuto. Con la ayuda de la teoría realista de los legalistas y un análisis profundo de la naturaleza humana, Hanfei levantó gradualmente las capas de niebla. Sin embargo, no son estas emocionantes tramas las que realmente atraen a los fanáticos, ni las costosas escenas de lucha, sino Ian Lindime es mi esposa, me la quitaré primero. Joder, Ian Lindime ahora está en mi cama y se niega a aceptar pelear. Florece y florece, simplemente florece y se acabó. Estaba tan asustado por la aparición de Ian Lindime. Hermanos, ¿por qué están tan emocionados? ¿No son todas las series de Qin Shi Mingyue así? La reciente chica morada, Hong Lian, la actual Ian Lindie de Nongyu y demás están bien. Este drama muestra que estoy desnutrido y necesito más suplementos. Ya me importa la trama. De todos modos, no importa, lo único que hay que observar es a la diosa que aparece cada vez. Mientras no había nadie, me llevé en secreto al mayor y al joven. El aluvión como un océano brota bajo la deslumbrante belleza de Ian Lindime, e innumerables palabras entre líneas representan la vida de un perro. Qin Shi Mingyue ha sido serializado hasta ahora, aunque las imágenes son exquisitas pero insostenibles y demasiado aburridas, ¿quién puede recordar que el protagonista es Qin Tian Ming? 550 La trama se procrastina y nuevos personajes surgen en una corriente interminable. Esto ya ha agotado un poco a los fanáticos, pero cuando piensan en desviar la atención, es único. Los temas candentes de Qin Shi Mingyue de hoy ya no son especulaciones sobre la trama, análisis de poder y tendencias de seguimiento, sino la diosa en la obra. La encantadora y encantadora Killian, la niña de las nieves en la nieve primaveral, Duan Murong, la concubina Ian, la niña de las nieves, Xiaomen, la señora Xi'an, Ewan Baran Wing, Wai Ying, etc. Todos tienen la piel como la nieve, pero el tanque está inclinado hacia arriba para hacer pensar a la gente, todo tipo de ropa es como uniformes modernos, que controlan a los fanáticos hasta la muerte. Incluso el predecesor de la madre de Tian Yan, Jing Suan, fue visto por los aterradores perros solteros sin mucho drama, y declaró frenéticamente soberanía, se arrodilló y lamió. Debo decir que la mayor atracción de Qin Shi Mingyue hoy son estas diosas. Todos los fans fantasean con lo elegante y conmovedora que se verá la nueva diosa. El agente Gumi de Spearboro miró estos locos bombardeos y no pudo evitar vomitar. Lo lamí hasta el final y no obtuve nada. Pero no, para comprar todo tipo de cómics de las series circundantes, son todas las personas de papel las que no pueden conseguirlo. Al final no hay dinero. Sacudiendo la cabeza, Gumi hizo clic en otro manga chino, Olon Yard. Al mirar esta portada, puedes adivinar que es una historia divertida e ingeniosa. Capítulo 435 Capítulo 435 ¿Cómo sería cuando Marvel no tuviera a Shumo? Olon Yuan cuenta la historia de cuatro maestros y aprendices con diferentes personalidades en un templo, practicando artes marciales a puerta cerrada, mientras desafían las anécdotas de los ríos y lagos. Los personajes tienen diferentes apariencias, que son inolvidables. El padre del maestro tiene cejas largas, es un viejo monje con un temperamento extraño y, a veces, abusa de sus aprendices, pero en realidad ama mucho a los dos aprendices en su corazón. Como se enamoró de la señora Acacia y no estaba dispuesto a hacerlo, dejó la casa de Kian y construyó una casa con patio en las afueras de la ciudad, y se dedicó a la investigación de las artes marciales. Fadmaster Big A, un anciano gordo, bueno y muy cariñoso, un joven de cejas largas y un viejo amigo, miembro de la asociación de perros y un aprendiz mimado. Alguna vez fue un maestro de tofu super profesional y se enamoró de la señora Acacia al mismo tiempo que Chan Mei. Usó el tierno tofu del paisaje para crear una estatua de la propia señora Acacia. Más tarde, los celos de Chan Mei lo arruinaron y se fue tristemente. Caminé para practicar la medicina y hacer el bien. Unos años más tarde, por coincidencia, se instalaron en el patio construido por Chan Mei. Los dos se encontraron y se rieron y enemistaron, por lo que llamaron al lugar Wulongyuan. Hermano mayor Alian. Un gran aprendiz en Oulongyuan, tonto, ingenuo, pero de buen corazón y fracasado muchas veces en el amor. El personal de mantenimiento de Oulongyard y su hermano menor, Ao, ambos padres murieron y él ingresó a Oulongyard cuando era un niño. Era muy inteligente y le encantaba estudiar y su maestro lo favorecía. Cuatro maestros y aprendices con personalidades diferentes, practican artes marciales a puerta cerrada mientras castigan el mal y promueven el bien. Las historias entre los más pequeños son de altibajos, y lo más maravilloso, lo más importante es que su ingenioso, ocurrente y divertido diseño de modelado contrasta con el estilo infantil, lindo y absurdo de la pintura. También revela que el espíritu humorístico de los clásicos chinos ha atraído innumerables regustos. El hombre está obsesionado con el dolor. Si no lo lees, no podrás dejarlo cuando lo leas. Ja ja ja, me reí hasta la muerte, no más, esto está desafiando completamente el límite de mi nervio de risa. Yo también, los discípulos del maestro Bodhidharma estaban tan enojados que derramaron sangre. El despiadado espadachín fue brutalmente guisado hasta la muerte por estos dos asesinos, y las palomas voladoras del maestro se convirtieron en su tónico. Es muy divertido. Ha pasado mucho tiempo desde que me reí tan felizmente. Tengo que recoger los huevos aplastados. Este Jin Mawatu es obviamente un extranjero. Especialmente ese rey de los unos, Shang Yu Pai, no logró encontrar un trato en el campo de batalla, por lo que entró en Beijing para cometer un asesinato. No esperaba que el asesinato no tuviera éxito. Al contrario, estaba confundido y mareado por las costumbres de los llanos centrales, e incluso comió por error. Va y mi pues un bolso pequeño. Tsk Tutut. Es genial leer este libro sobre tus problemas en el futuro y podrás olvidar todos tus problemas del primer vistazo. Obviamente, una generación de holoniers clásicos todavía brilla en esta tierra, exudando su debida gloria y haciendo reír a la gente de la dinastía celestial por un rato. Este fenómeno también ha atraído la atención de los aficionados al cómic extranjeros. Parece que no es un simple cómic de estilo nacional sino un tipo de comedia divertida. En particular, a los países del sudeste asiático no les gusta mucho ver esta monstruosa platir. Entre ellos, Kinshi Mingyue es el más. No hay forma de que sean bárbaros en el período Sengoku. Especialmente Kinshi Wan, es molesto verlo, como si el centro mundial no le pusiera el exterior en los ojos. Entonces, cuando los veían, ignoraban estos cómics con un fuerte estilo nacional, y Wulong Yuan inicialmente pensó que esto también era inesperado. Esto atrajo su interés y comenzaron a leer. Poco después, los fans de todos los hogares se rieron a carcajadas ante el desconcierto de sus familiares. No es un viento celestial muy grave y las historias interesantes son divertidísimas. Los países del sudeste asiático han estado profundamente influenciados por la cultura de la dinastía celestial desde la antigüedad. Aprender chino y leer caracteres chinos es mucho más fácil que en los países occidentales. Por tanto, Wulong Yuan es otra caricatura que sale al extranjero. Shumo no tuvo muchas sorpresas al respecto. Para ser razonable, robar estrellas en este mundo puede considerarse como salir del país, pero no es Shumo quien está cerca de su propia cara. En última instancia, su influencia depende de factores importantes. Pero Wulong Yuan es diferente. El tema en sí está muy localizado. No hay mucha capacidad para ambientar nada, solo hilarante. Este día está destinado a ser una noche de insomnio en la dinastía celestial. Después de arrodillarse y la mera Ian Linge, se encontró con el enemigo del nervio de la risa. Era realmente agradable y divenir, y la recompensa en su mano temblaba. Este día está destinado a ser una noche de insomnio en la dinastía celestial. Después de arrodillarse y la mera Ian Linge, se encontró con el enemigo del nervio de la risa. Era realmente agradable y divenir, y la recompensa en su mano temblaba. Además de estos dos libros, hay uno que domina los titulares del mundo hoy en día. Creo que durará hasta la próxima semana, y ese es DC Comics. Debido al mal gusto de Shumbo, las series de DC y Marvel se colocaron en una sección separada, que también se dividió en dos columnas. Arriba está Marvel, abajo está DC y el primero de arriba es el equipo estadounidense correspondiente a Superman. Está bien decir que no hay muchos problemas, pero este último es demasiado obvio. Iron Man está arriba, Batman está abajo. Thor está arriba y Shazam abajo. Kicksilver está arriba y Flash está abajo. Aukeye está en la parte superior y Arrow está en la parte inferior. Oh. Armadura Mark, traje de murciélago. Aunque Bruce usa este pequeño traje, ¿qué tiene de malo este fuerte sentido de la vista? La pregunta es, ¿quién diablos es Kicksilver o Flash corriendo rápido? Siento que Flash es rápido y rápido. No creo que Aukeye pueda dispararle a Arrow. Después de todo, es un hombre rico, por lo que hay una brecha en el equipamiento de las flechas. Creo que hay un problema con tu expresión. Este Superman se siente como una versión mejorada del equipo estadounidense, Dios mío. Para ser precisos, es la versión Shumo del equipo estadounidense. Sí, es la versión Shumo del equipo estadounidense, la encarnación perfecta, el dios del mundo. Efectivamente, como esperaba Shumo, después del lanzamiento de DC y Marvel, la fascinación en todo el mundo se levantó y hirvió. Ver Marvel es comprender las historias detrás de escena de estos superhéroes, de los que se puede decir que ignoran el mundo. Al igual que la disputa entre Tom y Stark y su tío, fue encubierta por Shee. En cuanto a Thor, era aún más misterioso en su corazón, ya que sólo apareció en el incidente de Orochi. Asgard, Odín y Loki también aparecieron ante la vista de la gente. Nuo Lizao El escenario de los Nueve Reinos es aún más mágico, lo que hace difícil saber si esto es verdadero o falso. Debido a que los trozos de pollo picantes del elfo oscuro en Thor 2 no eran el extraterrestre que apareció en el incidente de Londres, en la mente del mundo, esto fue resuelto por Wautian y Niwish y Uriya. No hay dos personas aquí, sólo Thor. Del mismo modo, la batalla entre Hulk y el odio no apareció con Saitama. Debes saber que esta batalla permitió a Marvel Comics entrar formalmente en el ojo público, y Shumo también se convirtió en la figura principal en ese momento. Saitama es un tema candente en el barrio, subirtiendo el concepto de héroes tradicionales. Pero ninguno de ellos existe en este cómic de Marvel. Shumo, no. Saitama, no. Ni Wautian, ni Niwish X-Tenis, ni Marvel Comics. ¿Cómo es el mundo cuando no aparecen? Capítulo 436 Capítulo 436 La canción del infierno, Nunca seas un héroe. ¿Qué demonios significa esto? El crítico cómico Edward probó brevemente otro café preparado y luego se frotó las sienes con ambas manos, tratando de comprender el significado oculto detrás de ello. Golpeó ligeramente la mesa y se puso a pensar con el sonido nítido. Shumo quería expresar que si el mundo estuviera sin él, el proceso sería como se describe en el cómic. Sigue siendo simplemente aleatorio. Nadie puede entender esta pregunta. Incluso Tony Stark quedó confundido cuando lo vio. ¿Podría ser que realmente pudiera vencer a O'Padri en primer lugar? ¿Puede realmente existir esta autojustificación? Como todos sabemos, desde la historia de Re-Creators, se puede ver que Shumo tiene la capacidad de invocar desde otro mundo. Este cómic trata de anunciar al mundo que Shumo posee poderes similares, al menos eso es lo que la gente piensa ahora. Y los nuevos cómics que corresponden a DC. Es porque Shumo no existe que la historia se puede desarrollar. Los cómics del equipo 1 de E.U. Y los lanzamientos oficiales anteriores son casi poco atractivos, y los demás son simplemente llamativos. Lo más importante es la guerra de Nueva York. Loki activó un teletransportador Stargate para traer una flota extra de 0.50 estrellas a la Tierra. Varios superhéroes unieron fuerzas contra el enemigo y finalmente cerraron el portal después de decenas de miles de obstáculos, poniendo fin a la guerra. Parece un éxito de taquilla comercial. Después de ser egoístas y luego encontrarse con las lecciones de la sangre, comienzan a unirse y trabajar juntos para lidiar con los extraterrestres. Sin embargo, la gente del mundo no comía melones ni se tiraba pedos después de ver películas comerciales, sino que les sudaba la frente y una intuición temblorosa los influía. Obviamente parece perfecto, pero no es normal a los ojos del mundo. Mucha gente pensó que este complot probablemente se desarrolló en base al incidente de Orochi. Pero, ¿por qué terminó el incidente de Orochi gracias al Capitán Steve? ¿O Hombre de Hierro? ¿O Storr? ¿O son los Vengadores, formados por sus tres gigantes? De nada. Es Shuno. Fue él quien cambió el rumbo y soltó a la serpiente medio muerta bañada por el sol que a menudo se escucha en la sala de juegos, y llamó a Susanoo para que se llevara a la serpiente grande directamente lejos de Washington. De manera similar, varias líneas de defensa organizadas por los Vengadores y la policía en la película bloquearon abruptamente la ofensiva alienígena, pero ¿cuál es el hecho? Fueron los mutantes de la Academia de Héroes quienes participaron activamente en las actividades de rescate, y fue la gente de la actual asociación de héroes quienes derrotaron a Venerable Esquiamer. Aunque Avengers 1 no tiene serpiente, no hay oponentes como Venerable Esquiamer, solo extraterrestres. Incluso Shuno, para causar accidentes innecesarios, incluso el ejército de Kitali fue reemplazado por piratas interestelares, y Evonimao no vio nada malo. Obviamente, los extraterrestres en los cómics están debilitados, pero Manmi no sintió que hubiera nada de qué alegrarse, pero confirmó la necesidad de la existencia de la asociación de héroes. En algún lugar, esto es realmente desgarrador. Steve del equipo estadounidense acarició las cejas de Chengchuan y sacudió la cabeza con tristeza. El mago Luque preguntó, ¿Por qué? No vi lo que estaba mal y sentí que Shumo nos lo estaba demostrando. Falcón continuó, Recientemente, la Casa Blanca tiene la intención de flexibilizar el proyecto de ley de registro. Simplemente aprovechó esta oportunidad para hacer que el proyecto de ley sea completamente cosa del pasado. Falcón continuó, Recientemente, la Casa Blanca tiene la intención de flexibilizar el proyecto de ley de registro. Simplemente aprovechó esta oportunidad para hacer que el proyecto de ley sea completamente cosa del pasado. Al escuchar esto, Steve hizo un gesto con la mano y Kaidn dijo, Parece ser beneficioso para nosotros, pero la pregunta es, ¿Realmente tenemos Vengadores? ¿Tores realmente los Vengadores? ¿Hace cuánto que no aparece? ¿Tony se unirá a mí e incluso si Buggy se ha ido? ¿Lo más importante es que los Vengadores realmente pueden hacer frente a la crisis incluso si todo está reunido arriba? Esto y los demás se miraron entre sí. Pensando desde otra perspectiva del juego, En términos simples, Los alienígenas comunes los solucionamos nosotros, Mientras que los jefes de élite a los que no podemos resistir solo pueden depender de la asociación de héroes, CBCB. Obviamente, Steve ha estado despierto por un tiempo, E incluso el juego puede compararse con la analogía. ¿Qué le pides al mundo que piense? Definitivamente pueden concluir que el mundo es afortunado por la existencia de Shumo, O de lo contrario debería considerarse como el futuro y el futuro de los Vengadores, Que apenas pueden derrotar incluso a los piratas interestelares. 7. Es una dictadura. Está prohibido Sigen. Luke gritó incómodo cuando lo escuchó. Pero la realidad es así. De repente todos guardaron silencio. Parecía un cómic cualquiera lavando las heroicas acciones de los Vengadores. Es una pena que cosas como salvar el mundo solo sean realistas en los cómics. En realidad, todo está a cargo de la asociación de héroes. Por supuesto, los Vengadores también han sido bienvenidos en gran medida. Después de todo, todavía se da por sentado a algunos internautas de mentalidad pura. Lo que Shumo no esperaba en absoluto era que mucha gente pensara de esta manera. Sabiendo que no planeaba lanzar así en ese momento, hizo click en un comentario relevante y le dio el visto bueno. Fue realmente una buena idea. Los Vengadores solo fueron dibujados para compararlos con DC. No esperaba que sucediera por accidente. DC no se hizo popular como se esperaba, pero el tema de los Vengadores se volvió cada vez más turbulento. De hecho, todavía hay algún cómic que ha quedado enterrado en esta ola de opinión pública. En comparación con DC Marvel, en realidad se discuten muy pocos temas. Edward cerró los cómics de DC y reorganizó sus pensamientos. En lugar de participar en la discusión entre los Vengadores y DC en Twitter, hizo click en el último. Aparte de DC y los cómics de los Vengadores, esta semana solo se actualizaron Yu Yu Hakusho y Shakugan Shana, como así como dos libros con una plataforma aérea monstruosa. El trasfondo del último libro atrajo inmediatamente la atención de Edward y también hizo que los fanáticos de Inglaterra se llenaran de sangre. Sin él, este es un cómic que se desarrolla en Inglaterra. Un cómic de acción de estilo oscuro con el servicio secreto de vampiros fusión y otros elementos. La canción del infierno también puede ser llamada por los caballeros anglicanos reales. La portada es un hombre divertido con gafas de sol y un sombrero rojo. Se ajusta a la imagen de un caballero inglés. Lleva un abrigo rojo y tiene algunas palabras oscuras grabadas en los guantes blancos que tiene en las manos. Detrás hay un hito clásico de Londres. Tan pronto como vio esta portada, Lois inmediatamente tachó el tema de si Wonder Woman usa tiempos gordos. Como inglés, estaba tan emocionado que podía ver los cómics ambientados en Inglaterra de fondo. Una vez quiso ser un equipo británico como el equipo estadounidense, pero no me esperó. La asociación de héroes era demasiado buena para conseguir negocios. Incluso Spider-Man estaba tan ocioso que ni siquiera podía vender selfies. Entonces, es imposible ser un superhéroe. Es imposible ser un superhéroe en mi vida. Incluso si la espada en la piedra se pierde y el superpoder desaparece, nunca seré un superhéroe. Lois se burló una y otra vez, despreciando que ser un héroe es mejor que una casa gorda, e inmediatamente abrió la tapa. Capítulo 437 Los 7 días semanal del manga a finales del siglo XX, ocurrían con frecuencia en Inglaterra increíbles incidentes de vampiros. Todavía existen en el mundo vampiros desconocidos para el mundo, y aquí existe una organización secreta para tratar con vampiros, los caballeros de la Iglesia del Estado Imperial. Al comienzo de la historia, no hay ningún hombre en la portada. La historia trata sobre un sacerdote de un pueblo, pero un aldeano desapareció un mes después. La policía y los aldeanos locales registraron al pastor, pero todos murieron durante el arresto del pastor. El departamento de policía de Londres envió una unidad de élite de IEI, pero la mitad de los miembros del equipo murieron en la misión. La situación actual no es optimista. Entonces la policía solicitó que se enviara a los caballeros anglicanos reales, y su líder Itega envió solo a uno de los protagonistas, a Caro. En la aldea, las tropas de IEI fueron atacadas, dejando solo a Silas. Ante el hecho de que sus compañeros de equipo se convirtieran en Goul, Silas solo pudo huir desesperadamente, pero en el camino se encontró con un aldeano que se convirtió en Goul, y Arcado dudó en ser rescatado. Pero Silas pronto se dio cuenta de que Arcado no era un ser humano y volvió a huir presa del pánico. Silas, que corrió hacia la iglesia presa del pánico, pronto fue capturado por el sacerdote que esperaba allí a su presa. Cuando estaba a punto de entregar su vida por la desesperación, Arcado apareció en la puerta. Después de enviar sangre de forma rutinaria, el sacerdote que no estaba dispuesto a ganarse a Arcado ordenó al Goul que atacara a Arcado y mantuvo a Silas como rehén. Justo cuando todos estaban adivinando como Arcado en la historia debería mostrar a Kamui para rescatar al rehén, la siguiente escena fue inmediatamente superada. Los ojos de Lois se abrieron de repente y miró esta escena increíblemente. Esta exquisita imagen fue completamente inesperada. Debido a que vieron un tema muy extraño, Arcado y Silas comenzaron una conversación sobre si eran una chica primeriza o no. Esta dolorosa operación no hizo reaccionar a la gente. Apareció un evento de tres vistas más refrescante. Después de que Arcado recibió la respuesta afirmativa de Silas, la bala atravesó el pecho de Silas y penetró el cuerpo del sacerdote. Al igual que esta muerte indefensa, todavía tiene que seguir viviendo a pesar del aliento persistente. Silas, agonizante, cerró los ojos en silencio y aceptó el beso de Arcado. Convierte a Silas en vampiro cuando Silas Victoria esté muriendo. Más tarde, Silas actuó con Arcado como miembro del equipo de procesamiento, llamando a Arcado su maestro, y Arcado le enseñó a Silas a usar el poder de los vampiros en la tarea. Bajo el liderazgo del actual jefe Itaco Oler, asumieron una tarea peligrosa y conspirativa. Durante este proceso, surgieron uno tras otro incidentes relacionados con demonios, detrás de los cuales otra misteriosa organización estaba planeando una aterradora conspiración. El director Iscariote de la lección 13 del Servicio Secreto del Vaticano, Anrido, el padre Andreuson y otras figuras importantes han aparecido uno tras otro. Para proteger el continente y el protestantismo, se estableció la novena cruzada, y sus oponentes fueron mil cabezas lideradas por el Führer Mayor Juni, un ejército milenario formado por Gowles. La historia está cubierta por una atmósfera misteriosa, creando un sentimiento lúgubre y misterioso. Es una historia de vampiros muy típica de Europa Occidental. En particular, Alucard es un palíndromo de Deco Oler en inglés, que representa la supervivencia del abandono de los vampiros por parte de Arcado. Manera de vivir. Ah, no esperaba que también dibujaras cómics de vampiros de Europa Occidental. Dijo Misaka Mikoto con la cara hinchada, dándose vuelta. No existe tal cosa en este mundo que no pueda dibujar. Shumo sonrió y dijo, incluso si el sistema está en la mano, incluso los cómics que no se han leído se pueden encontrar mediante la búsqueda. Mikoto resopló fríamente, eh. No sé si la animación es buena o no, el fondo se siente un poco confuso. Shumo se tocó la barbilla y pensó que la animación de Son Docella es casi la misma que la animación de Gan Lian. Son Docella es un cómic corto con 95 episodios, un solo libro con 10, una versión para televisión con 13 episodios y una versión Nova con 10 episodios. ¿Por qué se divide en televisión y Nova? La razón es la misma que la del acero. Ser original está más allá de los cómics. Después de todo, la originalidad se basa en la idea del equipo de animación y no se da cuenta plenamente del significado del dibujante, por lo que la actuación es insatisfactoria. La versión televisiva siempre ha tenido una reputación mixta en la mente de los fanáticos. Además de la calidad de la pintura, la trama original, que se separó completamente del original en el periodo posterior, también ha sido criticada por desviarse del estilo de la historia. El milenio fue reemplazado por el villano original, y la decisión del vampiro Jim Deu fue criticada como un gran fracaso y los fanáticos de la animación la calificaron como un papel de error de diseño. La versión televisiva siempre ha tenido una reputación mixta en la mente de los fanáticos. Además de la calidad de la pintura, la trama original, que se separó completamente del original en el periodo posterior, también ha sido criticada por desviarse del estilo de la historia. El milenio fue reemplazado por el villano original, y la decisión del vampiro Jim Deu fue criticada como un gran fracaso y los fanáticos de la animación la calificaron como un papel de error de diseño. La versión nova fue reproducida después de que los fanáticos de la animación y el propio autor criticaran duramente la versión televisiva de los Royal Anglican Knicks. Esta animación que anuncia total fidelidad al estilo oscuro original, sincronizada con el progreso de la publicación del autor y una mayor calidad de pintura en línea con el original, ha atraído los elogios de los fanáticos. Los finales de las dos versiones son naturalmente diferentes. Por supuesto, Shumo tiene la intención de usar la versión nova para acercarla a los cómics después de todo. Especialmente la aparición de Lori Arcado hace que la gente grite una y otra vez. Shumo sacudió la cabeza en secreto y la dejó atrás. Después de desayunar, se lavó las manos y salió al balcón. El rocío de la mañana aún no ha desaparecido por completo y la tenue luz del sol llegaba con la suave brisa primaveral. En cada sorteo de lotería, Shumo se lavaba las manos para eliminar la mala suerte escondida arriba. Aunque no hay nada, este tipo de cosas siguen siendo blanco o negro. Y... y... Por supuesto, es inútil quitarle la piel al jefe. Cuando sale al balcón, Shumo siempre mira a Manhattan a lo lejos y se siente inexplicablemente relajado. Por supuesto, la lotería se sortea cuando es divertido. Por lo tanto, Shumo vendrá aquí solo cada vez que se sortee la lotería. Rápidamente, el sistema bombea una ola, y sigue igual. Shumo se frotó las manos y lanzó una mirada sincera a la interfaz virtual. Ajuste las especificaciones y sortea una lotería en unidades de decenas de miles de millones. Felicitaciones al anfitrión, consiga los guantes, sombreros y otros trajes de arcado, Tianxing Yu Gehing Salamander Sword, la ropa interior de Ian Lin Bime, la de Shanna y... 10.000 millones es la unidad básica de la lotería de Shumo. No hay otra manera. Los cómics producidos por Marvel, los cómics son demasiado populares. Cada lunes hay un gran número de personas que no están de humor para ir al trabajo o al colegio a leer cómics. Ni siquiera el jefe tiene intención de enseñar a los empleados. El mundo entero está viendo cómics, e incluso en algunos países la gente propone marcar cada lunes como el día semanal del cómic. Esta operación no es de nadie. Naturalmente, el valor de los fanáticos se mete en el balde todos los días, y los 100.000 millones originales son solo una llovizna. Si se termina el manga, la unidad básica se puede cambiar a cientos de miles de millones. Volviendo al tema, la boca de Shumo se torció. Independientemente de la cantidad de flores, no hay muchas cosas reales. Los personajes son cada vez más difíciles y las cosas buenas son como arena en el mar. Shumo prometió querer iniciar Dachao nuevamente y dijo. Vamos de nuevo, por otros 100.000 millones. Después de mucho tiempo, Shumo quedó atónito. Capítulo 438 El capítulo 438 de Zen no existe. Después de muchos días, la villa. ¿Por qué el rostro de Shumo siempre está oscuro estos días? Parece tan aterrador. Misaka Mikoto dijo cautelosamente en voz baja junto al rey de Mao. Al trianegó con la cabeza y dijo con algunas dudas. ¿Es feo? Creo que está bien. Después de hablar, parpadeó y miró a Mikoto, algo incomprensible. ¿Eh? Pero me siento realmente feo. Si no me creen, miren su perfil un poco rígido. Misaka Mikoto señaló a Shumo, que estaba viendo las noticias sin hacer nada, y murmuró. Aunque parecía que no era diferente de lo habitual, le daba una gran sensación de extrañeza. Lo intentaré. Eh, espera. Antes de que Mikoto pudiera detenerla, al tria se sentó alegremente junto a Shumo. Shumo, ¿qué te pasa? Mikoto dijo que tu cara es fea. Al escuchar eso, Shumo tocó el cabello opaco de la cabeza de al tria en 28-7, miró a Mikoto y dijo con una sonrisa. No escuches sus tonterías. Oh. Después de todo, era el aburrido rey Arturo, asintiendo con la cabeza y mirando televisión con Shumo. ¿Qué? Misaka Mikoto estaba un poco celosa y susurró con amargura. Este es el sabor del amor. En ese momento, una hermosa voz salió de sus oídos, y Mikoto giró la cabeza molesta para mirar a Kaguya. Sosteniendo una tableta en su mano, señaló la pantalla de Mikoto, que mostraba una serie de televisión romántica. Según la interpretación de esta serie de televisión, estás enamorado. Kaguya lo abofeteó y dijo con certeza. Disparates. Por supuesto, Misaka Mikoto negó cómo podría amar a este chico enamorado. Si no sabes nada al respecto, lo sabes tú mismo. Solo las personas que están enamoradas de ti pueden hacer una observación tan sutil. Al tria ya cayó en eso y lo ignoró por completo. Kei Yoruichi dijo tonterías en serio. Has cambiado mucho. La frente de Misaka Mikoto estaba negra, Kairma apretó los dientes y tocó su ropa con los dedos. Cuando llegué aquí por primera vez, tuve una pelea con Shumo y seguía diciendo que quería volver. ¿Qué te parece ahora? Mírate. Se puede decir que la vestimenta actual del Tsutsuki Kaguya es un cambio radical. Originalmente estaba envuelto en una gran túnica blanca como en invierno, pero ahora está vestido como una belleza urbana. No hay punto de rocío, pero desprende una atmósfera juvenil. Es muy diferente del temperamento de la dama mayor tradicional anterior y subierte por completo la imagen de los cómics. A mí. No importa. No puedo volver de todos modos. Será mejor que viva el resto. Kaguya tomó los dulces de el plato casualmente, y dijo mientras se lo llevaba a la boca. Kaguya nació en tiempos alienígenas antiguos. Se puede decir que la vida moderna tiene un impacto muy grande. La comida, las películas en movimiento y los juegos divertidos de Chumme la fascinaban por completo. ¿Regresa? Hablaré de ello más tarde. Solo para evitar a la gente de la sucursal. No se salva. Mikoto suspiró con la frente y Yuguan vio a Shumo levantarse y caminar hacia el balcón. Inmediatamente agarró a Kaguya que estaba a punto de irse, señaló el balcón y susurró. Espera, Shumo saldrá con la cara seria, no creo que estés mirando. Kaguya ojeó Yagugan, y Shumo no tardó mucho en regresar lentamente, pero en el momento en que apareció, vio claramente que su rostro estaba rígido y un poco feo. Shumo rápidamente recogió su cara infeliz y se recostó en el sofá, como de costumbre. Kaguya golpeó las semillas, levantó una ceja, dejó la tableta y dijo extrañamente. ¿En serio, qué pasó? ¿Cómo puedo saber? Mikoto dijo con irritación. Ahora tú también estás enamorada. Tu chica, ¿te atreves a hablarle así a este palacio? Los párpados de Shumo temblaron mientras estaba sentado en el sofá, y la conversación entre Mikoto y Kaguya no podía ocultarse a sus oídos, pero no estaba de humor para despedirlos. Shumo admite que ha estado de mal humor, o incluso molesta, como pilar de la familia, y que no quiere estar tan obviamente preocupada por ella. Shumo admite que ha estado de mal humor, o incluso molesta, como pilar de la familia, y que no quiere estar tan obviamente preocupada por ella. Además, esto no es gran cosa. El culpable que le causó dolores de cabeza fue que no pudo conseguir la Superliga, así que olvídalo. Shumo no tenía por qué ser super super. Aunque fue un ayudante poderoso, no fue absoluto. Sin embargo, Shumo de repente descubrió que no había ganado nada de DC Comics después de terminar tres sorteos de lotería, incluso si era un momento super gordo, la máscara de Batman. Shumo inicialmente pensó que estaba muy mal. Después de todo, había demasiados cómics y demasiadas cosas diversas, y era normal no dibujar. Pero después de unos días, cientos de miles de millones de millones de millones... de millones de millones de millones de millones de millones de millones que se estrellaron contra un poco de corriente continua sin darse la vuelta. No 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 del todo. Es como si los cómics de DC no existieran en absoluto, esto es absolutamente anormal, esto es demasiado anormal. Los cómics de Marvel Avengers no son producidos por el sistema. Los cómics fueron editados por el propio Shomo. Es normal no esperar nada de ello, pero DC no tiene razón. Según la experiencia habitual de los cómics lanzados en la lotería, la probabilidad de que los cómics recién lanzados sean sorteados la primera vez es muy alta, Songs of Hell, Nina Songs of Heaven, etc., representaron una alta proporción de los lotes anteriores. ¿DC no tiene sentido? No. No existe. En ese momento, Shumo pensó en el subíndice extremadamente peligroso mencionado anteriormente. ¿Puede ser esto? ¿Pero es esto peligroso? Shumo se tocó la barbilla pero no lo sintió en absoluto. Al mismo tiempo, le pidió a Alice que monitoreara la situación global. Movimiento y siga mirando a la Tierra para detectar cualquier cambio. Esto también considerando que este peligro no es para él sino para el mundo entero, después de muchos días, la respuesta de Alice es normal. Ya no hay metrópolis en la Tierra, ni Gotan con costumbres populares simples, ni Superman del predecesor ese. Entonces, ¿de dónde viene esto extremadamente peligroso? Shumo estaba muy preocupado. No esperaba que fuera así. Si no dibujara nada, sería un cuadro en blanco. Teniendo en cuenta este misterioso incidente, decidió cortar el DC la próxima semana, por lo que no quiso cambiarlo. No es rentable en absoluto, conlleva peligros y es una gran pérdida. Al pensar en esto, Shumo está deprimido. Lo que Mikoto ve es el color desagradable después de no poder conseguirlo una y otra vez. Shumo, aquí hay una comisión que es bastante complicada. No puedes completarlo sin ti. Cuando Shumo estaba molesto, apareció el vídeo de proyección de Oermat, riendo torpemente. Oh. ¿Hay algo que Hero Academia no puede completar? Si no recuerdo mal, puedo transferirlo a la asociación para que se ocupe de ello. Shumo llegó a interesarse, un poco desconcertado. Se estima que Goku no podrá hacerlo en 5-1. Dime. Esta es una misión de rastreo encargada por una niña llamada Betty. Quiere encontrar a Baner e incluso pregunta si la asociación ha arrestado a Baner. ¿Casco? Shumo pensó. Hulk fue bombardeado hacia el cielo durante el incidente de Orochi y cayó a las praderas del Amazonas, pero perdió la pista poco después. No lo creía en ese momento, y Hulk no podía volver a morir, de todos modos era el poder de combate de los Vengadores. Ha sido un poco extraño ahora que no he visto una figura en tanto tiempo. Este soy yo y cuando Shumo estaba muy interesado en pasar el tiempo buscándolo, y cuando respondió, una inexplicable ola del aliento del Padre Celestial apareció en la tierra. La percepción es muy débil y se apagará en cualquier momento como una vela al viento. Realmente voy. Shumo miró a lo lejos, donde al final está el mar de Noruega. Capítulo 439 Capítulo 439 El cómic es P, por lo que es falso, mil recompensas y más. Costa Noruega El cielo está despejado, las olas azules se ondulan, jirones de luz solar se esparcen en el mar a través de las nupes y hay gaviotas volando en el cielo. Un anciano solitario de cabello blanco estaba parado en el borde de la roca, mirando a lo lejos, solo para ver una vasta extensión de blanco, el mar y el cielo fusionados en uno, y no podían decir si era agua o cielo. Me gusta mucho este lugar. Todos los nueve reinos creen que soy el gobernante supremo. De hecho, la tierra me gustó desde el principio porque me puede dar una especie de calidez de hogar. Dijo Odín lentamente, con la espalda ligeramente inclinada. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué papel tiene la tierra en tu mente? Odín parecía estar preguntándole a alguien, si alguien más pensaba que estaba loco, habló al aire. Evidentemente Odín no está loco. A mí. No importa, es solo una residencia. Una voz débil vino desde un lado, y un fantasma apareció en el vacío, se solidificó gradualmente y Sumo salió con paso tranquilo. Caminó al lado de Odín y miraron juntos el vasto océano. En ese momento, el mar en calma repentinamente estalló en capas de olas. El agua turbulenta golpeó las rocas con ráfagas de sonido. Toca una canción magnífica. La refrescante y húmeda brisa marina con un leve olor a mar perfumaba los rostros de los dos. Sumo no pudo evitar suspirar. Realmente no esperaba que viniera hasta el anciano. Saitama todavía quiere encontrar tiempo para hacer algunos trucos contigo. De verdad, lo siento, nunca podrá hacer lo que quiere. Cuando Odín escuchó esto, pensó en el calvo que había estudiado hace mucho tiempo y no pudo evitar sonreír cortésmente, y luego dijo. Aunque dijiste que la tierra es solo una residencia, creo que la protegerás. Jeje, tan digno de mí. No tengo miedo de hacer un miasma. Thor no puede detenerme. Sumo levantó ligeramente la boca y dijo con una sonrisa. Creo en ti, no extrañé a nadie y no tengo poder para detenerte. Odín sonrió con amargura, ya sea el crepúsculo de los dioses o la futura crisis del universo, creo que puedes manejarlo. El universo realmente no está en paz ahora. Oh. Sumo entrecerró los ojos. Al escuchar esto, sucedió otro secreto secreto. Odín tampoco dio la vuelta a la esquina y declaró directamente la dinámica reciente de la Vía Láctea, que no se conoce a través de la red interestelar. El Imperio Chiita, que vive en la galaxia, no sabía lo que estaba pasando. Estuvo mal desafiar a Galactus. El motivo de la batalla fue que Galactus se había comido la estrella natal de Skur, lo que se llama armonía interestelar. Esto hace que todos sean incapaces de entender. Galactus no se ha comido a la estrella madre del Imperio Chiita y está ansioso por los demás. En estas circunstancias, el Imperio Chiita no había enviado tropas a la cruzada de Galactus, pero tenía un conflicto civil por su cuenta. La reina actual fue derrocada y dimitió, y el entonces capitán de la El Guardia de Ujian se convirtió en el gobernante. Lo que más sorprendió a la audiencia fue que la lucha con espada era sólo un pobre gladiador al principio, y no vio que era realmente ambicioso y logró usurpar el trono. Por lo tanto, la galaxia reciente está llena de turbulencias y hay frecuentes conflictos entre fuerzas militares en varias regiones, lo que les da a los otros dos imperios mucho tiempo para respirar e incluso pueden vencer las olas. Ahora que la mayor parte del Imperio Escuro ha sido dañada por los dos monstruos que enviaste para convertirse en el fin del fin del mundo, sólo hay pequeñas acciones para protegerte contra el Imperio Kerry. Odín le sujetó la espalda con las manos y Yuguan miró a Shumo, sintiéndose incómodo en su corazón. Nunca esperó que este niño que se había conocido antes fuera tan cruel que ni siquiera él pudiera hacerlo. La gloria del Imperio Escuro puede convertirse en cosa del pasado. Cuando cae en el apocalipsis de los desastres naturales, sumado al hecho de que los señores de varias regiones se han establecido como reyes, se puede decir que uno de los tres imperios está abolido. Cuando pensó en esto, Odín sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Afortunadamente, no ofendió a Shumo en ese momento. De lo contrario, sería una suerte que Asgard pudiera tener un cuerpo completo ahora. Kerry. Es simplemente Joker. Shumo se burló del recordatorio de Odín. No es que no estuviera lo suficientemente alerta sino que estaba realmente débil. Alice una vez observó que el equipo de Coulson tenía una pelea con los pequeños soldados de Kerry y su fuerza era demasiado fuerte. Alice una vez observó que el equipo de Coulson tenía una pelea con los pequeños soldados de Kerry y su fuerza era demasiado fuerte. Este pequeño soldado estuvo hace mucho tiempo, el imperio fue colocado en una cápsula espacial en la órbita del globo y ni siquiera tenía ningún equipo tecnológico. Shumo envió a alguien para atraparlo y arrojarlo al experimento, y dijo todo, su nivel tecnológico no es alto. No existe una superpotencia. Ahora que tiene la tecnología del imperio Skuru más las bonificaciones de varios cómics, no es exagerado llamarlo el nivel superior de tecnología del universo. Se han realizado las barreras mentales creadas por el hombre tomadas de Skurm, y el siguiente paso es superar las barreras de la magia y los poderes sobrenaturales de la tecnología. El imperio de Kerry, naturalmente, no está en los ojos. Es el mejor. Odín miró el boleto ganador de Shumo y supo que todo sería mejor. La tierra ya no necesita la protección de los dioses, porque ya existe un emperador propio. En la batalla de Tianjin Wenxin, Odín estaba realmente asustado y sudaba, pero casi termina los nueve reinos nuevamente. Después de una pausa, Odín dijo con franqueza. ¿Puedes darnos algo de tiempo para reunirnos con la familia? Al mismo tiempo, la oscura transmisión mágica emergió del vacío, y el portal Anabí se perfilonó muy lejos detrás de los dos. Frente al portal está el templo de Nueva York 177 en Brick Street. Hace unos minutos, Thor, ¿qué te gustaría beber? El doctor estrange, que estaba sentado en el sofá, le sonrió a Thor, que vestía ropa informal. Por el contrario, Thor dijo. No esté. Tan pronto como lo dejó, se convirtió en un vaso de cerveza super 360 de gran capacidad, y la alta concentración de alcohol en la cara hizo que Thor inmediatamente se llenara la garganta. El vaso de cerveza medio vacío volvió a levantarse de repente, como surgido de la nada. Quiero encontrar a mi padre. Thor no esperaba que el doctor estrange volviera a hacerlo. No pudo terminar el vino e inmediatamente tomó otro trago. Bueno, te ayudaré a encontrar a Odín y te irás con Loki. Su reputación no es buena en este momento. El doctor estrange sacó un mechón de cabello de Thor y lo puso en el libro mágico de magia imaginaria. Sugiero leer este. El doctor estrange vio a Thor sentirse un poco confundido y arrojó un cómic. ¿Rocoso? Creo que él no hará este tipo de cosas. Quiero hablar con Shumo. Thor dijo rápidamente después de ojearlo rápidamente. Rocky es un buen tipo, sin duda, se sabe que los cómics son PP, así que esto es falso. El punto no es Loki, sino una invasión alienígena, llamada Shumo, el rostro del doctor estrange se oscureció, y quería decir algo brilló con una luz roja desconocida en sus ojos, su expresión era un poco de lucha, y toda su espalda fue sorprendido. Tenía un sudor frío. Que preste más atención. Thor fue descuidado y no observó nada. Se encogió de hombros y bromeó. Tranquilízate, él es el lugar más seguro del universo en la Tierra. Pede. Gracias a Rempans por su apoyo. Capítulo 440 Capítulo 440 La muerte de Odín. ¿Quieres contarle mi existencia y luego dejar que Shumo se deshaga de mí? Doctor Estrange usó el cabello de Thor para delinear la exploración del círculo mágico mientras hablaba con Evon y Maw. Es inútil, Doctor Stepen, todo lo que tiene lo tomo yo. Eres solo mi marioneta. Punto punto punto. El Doctor Estrange no lo cree, si realmente controla mucho poder mental a cada momento, y Thor es quien lo llamó cuando estaba libre. Thor está aquí, es imposible que Evon y Maw salga de la sombra. Es cierto que Evon y Maw es tan capaz que no puede controlar a Thor. El martillo de Thor mismo lleva un rastro del poder sobrenatural de Odín y la bendición de las palabras de Luen. No puede decírselo a Thor directamente, estoy controlado por alguien, guárdame estas palabras, solo puedo esperar recordármelo en el cómic. Pero este fantástico Thor es realmente un hombre imprudente. ¿Quién te lo dijo Loki? ¿Quién es más raro que esa escoria? Estoy muy enojado. La velocidad de lanzamiento del Doctor Estrange es mucho más lenta que antes y sus expresiones son muy rígidas. Esto se debe a que quiere gritar directamente cuando está luchando por el máximo control, pero no puede hablar. Está bien, Odín está en el lado opuesto. El Doctor Estrange trazó un círculo en el aire y señaló. Oye, Doctor, tu complexión es muy mala. ¿Estás enfermo? Más tarde, Thor se dio cuenta de que el rostro del Doctor Estrange estaba un poco pálido, no pudo evitar preguntar. Doctor Estrange lloró en secreto, Thor lo descubrirá pronto. Fui manipulado. Pero cuando llegó a mis labios, fue nada. Estos días me quedé despierto hasta tarde para leer cómics. Si estás interesado, también puedes comprar algunas copias y llevártelas a casa. Maldita sea. Garganta de ébano. Un, Doctor, no se preocupe. Los dos espíritus chocaron en la mente del Doctor Estrange, pero no había ninguna expresión espantosa en su rostro. Aún tienes que prestar atención a tu cuerpo, tienes que devolverme a mi hermano ahora. Thor asintió y luego inmediatamente mencionó a ti Loki sin considerarlo seriamente. Por supuesto. El Doctor Estrange levantó su mano rígida y giró su cabeza frente a él, y Loki cayó y golpeó el suelo. Auge. Loki, que cayó al suelo vestido con un traje, también se movió y gritó enojado. Me he caído por treinta años. Minutos. El Doctor Estrange frunció los labios y dijo. Ahora es mucho más honesto. Creo que los cómics son falsos. Gracias por su ayuda. Thor sonrió y le estrechó la mano al Doctor Estrange. Mucho más honesto. ¿Quién eres? Loki, que se levantó, estaba furioso. Miró al Doctor Estrange desde el costado de sus entrañas y dos dagas emergieron de las mangas de ambas manos. ¿Qué crees que eres un gran mago? Ni se te ocurra, eres un aficionado de segunda. Mientras hablaba, Loki corrió hacia ellos, pero el Doctor Estrange agitó su mano y empujó el portal hacia ellos dos. Vale adiós. Rocky, deberías saber cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, garganta de ébano. En el momento en que el portal en aví golpeó a Thor y Loki, la garganta de ébano unida al Doctor Estrange completó una relación mágica con Loki. El portal Spark los llevó a los dos a la costa noruega. ¿Qué es lo que quieres hacer? Preguntó el Doctor Estrange enojado, golpeando la mesa. Nada, solo dejar que la gente responda a nuestra llegada. Garganta de Ébano respondió con una sonrisa. Cuando Loki estaba en el Reino Oscuro, dejó a Thor y a otros en la máquina de vuelo y se escapó, y de alguna manera entró en contacto con Thanos. Cuando Loki estaba en el Reino Oscuro, dejó a Thor y a otros en la máquina de vuelo y se escapó, y de alguna manera entró en contacto con Thanos. Esta vez Loki regresó a Asgard, primero usó magia para exiliar a Odín y luego se hizo pasar por Odín para comer, beber y divertirse. De hecho, llegó a un acuerdo indescriptible con Thanos. Evonimau está actualmente poseído por Doctor Estrange y obtuvo la gema espacial. Quería abrir el portal directamente. Pero esto sin duda revelará la cara del control del Doctor Estrange. Evonimau no quería abandonar esta identidad encubierta. Cuando vio la invasión pirata interestelar en el cómic, pensó en Loki. Hagamos un espectáculo falso. De todos modos, no es imposible que lo hagas en un cómic. Al mismo tiempo, la gente, incluido Shumon, no esperaba que Loki lo hiciera como en los cómics. La garganta de Evano triunfó, sintiéndose un ladrón, ingenioso y antirutinario. Pero el Doctor Estrange estaba tan enojado que quería llorar. Soplo. Después de atravesar el portal, Loki no pudo reaccionar tanto e inmediatamente se apresuró a adoptar una postura de masticación de perro. Se puso de pie y giró la cabeza con Thor para ver a Odín y Shumo no muy lejos. Oh, ¿por qué está Shumo aquí? Cuando Loki vio que el camino secreto no era bueno, su corazón se sintió un poco incómodo sobre cómo lidiar con tal estado. El plan original era que después de llegar a la Tierra, usar a la ilusión para fascinar a Odín y Thor, y se infiltrara en los Estados Unidos para abrir el cubo de Rubik del universo y establecer un canal espacial. ¿Pero es útil la ilusión ante las narices de Shumo? Shumo vio a Loki y Thor caminando al lado de Odín como si fueran a charlar, considerando que no fueron el último reencuentro y caminaron hacia el otro lado. De repente olió un aura levemente maligna en el aire, que no se habría descubierto si no fuera por la fuerte percepción de Shumo. Después de escanear alrededor, Shumo descubrió que estaba en el lugar donde acababa de aparecer el portal. Era muy débil y confuso, y ya no podía percibirlo como si fuera una ilusión. ¿Doctor extraño? ¿Lo que le sucedió? Pero Thor, que vino de allí, estaba bien. O estoy confundido con los cómics de DC estos días, lo leí mal. Alzando las cejas, Shumo condensó sus ojos, usando el poder de la visualización del santo, ojeó las montañas y los ríos y vio el templo de Nueva York. ¿Eh? ¿El Doctor Estranje se ve extraño? ¿Está enojado? Shumo vio al Doctor Estranje romper directamente todos los utensilios sobre la mesa, su rostro se veía muy horrible y parecía estar desahogando algo. ¿Te enamoraste? Shumo, que no conocía la situación en absoluto, supuso que, en este momento, de repente vio un aura maligna exudando en la sombra bajo los pies del Doctor Estranje, y luego el Doctor la recogió como un humano. Cuerpo extraño, parece que ha cambiado. Shumo adivinó, frunció el ceño y llamó a Alice para decirle. Envía a alguien al templo de Nueva York. Está aquí. No fue directamente porque una pequeña luz dorada flota lentamente como estrellas, una a una, flotando hacia el mar en calma. Odín está muerto, Wang Kianzao, como gobernante de los Nueve Reinos, está en este lugar donde a nadie le importa, acompañado por los dos niños. No te preocupes, no te arrepientas. Loki estaba perdido. No esperaba que fuera así. Quería vengar a Odín. Quería demostrar que la tierra no era digna de la tutela de Asgard, pero Shumo se dedicó a Thanos. Pero Odín está muerto. ¿A quién muestra su venganza? ¿Cuál es el punto de lo que planeó? Todo es en vano. El corazón de Loki está mezclado, con la tristeza por la repentina partida de su padre adoptivo. Después de todo, todavía quedan sentimientos y el dolor de que se le niegue la propia existencia. Y es Thor quien es más doloroso que él. Thor mostró una mirada feroz, giró la cabeza y miró a Loki con fiereza, completamente incapaz de aceptar esta realidad consciente y al mismo tiempo presionándole todo esto a su hermano menor. Si no hubiera sido desterrado, ¿podría vivir más tiempo? Eso es lo que pensó y dijo con voz profunda. Es bueno que lo hayas hecho. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ring Novelas Ligeras.